para poder desarrollar la jornada en las mejores condiciones. Como les decía, les damos la bienvenida a esta jornada que vamos a celebrar esta mañana sobre gestión y control de... Hay una mujer ahí arriba que pone salatres virtual organizador. Y bueno, pues darles la bienvenida desde la Federación Española de Provincias y Provincias. Ha sido un placer organizar esta jornada con la Asociación Española de Tribunidades Principales. A quien agradezco especialmente a su presidente, a Juan Carlos Ortiz, que nos acompañara también esta mañana. No podemos dar un mensaje. Sino también con una ponencia. Vamos a intentar... Les ruego, por favor, que apaguen los micrófonos, porque es muy complicado, somos muchos, y dificulta el seguimiento de la jornada. Muchas gracias. Gracias. Como les decía, bueno, pues agradecer a AVE, a la Asociación Española de Veterinarios Municipales, la colaboración en la realización de esta jornada, que yo creo que será de interés para todas las entidades locales. Ha suscitado mucho interés. Y bueno, pues sin más, darle la palabra a Juan Carlos Ortiz, a su presidente, para que nos dé la bienvenida. Juan Carlos, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias, Gema, por la invitación y poder compartir con vosotros este espacio de experiencias y de conocimiento, que es lo que realmente podemos aportar desde la Asociación de Veterinarios Municipales. Nosotros somos técnicos de los ayuntamientos y nos ocupamos de los ámbitos de trabajo que habitualmente realizan los veterinarios. Trabajamos todo el tema de animales de compañía, todo el tema de control alimentario y también el tema de control de plagas y animales exóticos y fauna silvestre relacionada con los ayuntamientos. Sin duda, el tema de hoy es un tema de mucho interés porque somos muchos los ayuntamientos que tenemos problemas con las especies exóticas invasoras en general. Como luego verán en la presentación de Ángel Cascales, mi compañero del Ayuntamiento de Madrid, son muchas más, aparte de las cotorras que vamos a hablar hoy, y generan una serie de problemas importantes en los municipios, aparte del mandato legal y la competencia que tenemos en cuanto a su control, o al menos participar y colaborar en su control. Creo que son tres ponencias bastante complementarias unas a las otras y, bueno, pues esperemos que sean de su interés y, por supuesto, a su disposición para cualquier duda que puedan tener. Reiteramos el agradecimiento a la Federación por haber contado con nosotros para poder organizar estas jornadas y, bueno, pues siempre a disposición de los municipales. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, teníamos previsto, como tienen en el programa, no sé si tendremos que hacer un cambio de última hora, porque, bueno, había algún problema técnico con el primero de los ponentes. Ángel, no sé si tenemos ya nosotros la potencia. Yo creo que vamos a invertir el orden, porque yo creo que Ángel Cascales, que nos iba a hablar de las principales especies de fauna exótica que hay, pues tenía problemas técnicos. Entonces, si les parece, vamos a hablar en primer lugar de la situación administrativa y competencial de los ayuntamientos y, para ello, bueno, pues contamos con la intervención de Silvia Díez Sastre, que es profesora titular y directora del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, a quien le agradezco su participación y su presencia hoy en la jornada. Cuando quieras, Silvia. Muchísimas gracias. Es un placer siempre colaborar en la Federación Española de Municipios y Provincias. Así que, bueno, solo puedo agradecer la invitación y muy especialmente a Juan Carlos Ortiz y Abel, la Asociación Española de Veterinarios Municipales, con la que tengo el placer de colaborar ya desde hace casi más de un año y con los que vamos a poner un título de experto de control logístico. Un poco regular. Yo creo que es porque la gente tiene sentido de los micros. Hay muchos micros. Hay muchos micros, por favor, vamos a apagarlos todos. Hay gente que está diciendo en el chat que no se oye. Yo sí que oigo bien, pero no lo sé. Lo que sí que hay es retorno, yo creo que de algún micro. Pero, bueno, si se me oye bien, continúo. Se te oye, ahora se oye un poquito mejor, pero yo creo que es por los retornos, sí, tiene la facilidad. Sí, yo no sé si quien tiene los poderes de administración puede cerrar a lo mejor los micros o… Está cerrándolos, está cerrándolos. Fenomenal. Pero lo que pasa es que hay gente que no se puede. Fenomenal. Pues entonces sigo adelante y simplemente quería daros las gracias y voy a intentar compartir la pantalla para iniciar mi exposición. Bien, a ver. ¿Qué está pasando aquí? No sé si… A ver, necesito que me deis a lo mejor antes… ¿Ahora se ve? ¿Sí? Vale. ¿Podéis ver bien la presentación? Perfecta, Silvia. Gracias. Estupendo. Muy bien. Bueno, pues vamos a abordar, voy a tratar de abordar en este espacio que tengo en esta jornada, cuál es la situación competencial y administrativa de los entes locales, muy especialmente de los municipios, en relación con las especies exóticas invasoras. Ya anuncio que, lamentablemente, no tengo muchas soluciones porque vamos a ver que el marco competencial es difuso, no es muy claro y, además, varía especialmente de unas comunidades autónomas a otras, pero creo que sí que podemos encontrar algunos puntos que nos ayuden a clarificar cuál es ese marco jurídico y cuáles son las reglas que van a ordenar la actividad municipal en este ámbito. Me voy a centrar en cuatro puntos fundamentales a lo largo de mi exposición. En primer lugar, creo que hay que hacer un planteamiento inicial para centrarnos en qué ámbito estamos, cuáles son las reglas que dirige el derecho a la actividad de las administraciones públicas en este ámbito y qué condicionantes, por tanto, tenemos y qué tensiones, cuáles son los elementos en tensión dentro de esta regulación. En segundo lugar, veremos cuáles son las competencias locales en relación con las especies exóticas invasoras que vamos a ver que se proyectarán sobre determinados ámbitos de actuación municipal, aunque no siempre estén directamente conectadas con este tipo de especies. A continuación, me voy a referir muy brevemente al régimen jurídico. Una vez que hemos determinado cuál es el ámbito competencial en el que pueden actuar las entidades locales, veremos cuáles van a ser las reglas que tienen que seguir para llevarlo a cabo y finalmente cerraré con unas breves conclusiones. En relación con el planteamiento, aquí vemos cómo en este ámbito, al igual que en muchos otros en los que la administración actúa, hay una relación del derecho al servicio del conocimiento científico. Creo que esto es importante que lo pongamos de manifiesto porque las reglas jurídicas que van a ordenar cuáles son las actuaciones de las entidades locales en este ámbito están totalmente penetradas por el conocimiento y por el estado de la ciencia en cada momento. De forma que vamos a ver que son sectores donde el derecho tiene que manejar altos niveles de incertidumbre. Lo vamos a ver con las reglas y, bueno, todos los que nos estáis escuchando, muchos seréis veterinarios que conocéis exactamente cuáles son las normas científicas, técnicas que hay que aplicar en este ámbito, cuando el derecho dice que hay que hacer una evaluación de riesgos, ahí, por ejemplo, es donde entraría este manejo de la incertidumbre en el derecho. Perdonad, a ver, es que me está saliendo una pantalla de que alguien quiere hacer anotaciones en el PowerPoint. A ver, no sé, ya, vale. Bueno, entonces, en este sentido, como os decía, son ámbitos de mucha incertidumbre donde va a haber riesgos que el derecho simplemente va a manejar remitiéndose a cuál es el conocimiento de la comunidad científica en ese momento. Y va a haber un principio que va a regir la actuación en este ámbito, que es el principio de precaución. Ante la duda, principio de precaución. Lo hemos visto y, desgraciadamente, lo hemos vivido de forma muy, muy directa con el COVID, donde era también un sector donde el derecho tiene poca capacidad directiva si no es porque deja entrar el conocimiento científico. En este tipo de sectores se plantea el problema de cuál tiene que ser el papel de los poderes públicos. ¿Hasta qué punto pueden llegar los poderes públicos a ordenar estos riesgos, en este caso, riesgos que derivan de conductas humanas, pero que tienen un impacto muy directo en la naturaleza, en el medio ambiente que nos rodea, en nuestro entorno y que muchas veces el humano que da inicio a esa conducta luego ya pierde el control sobre las consecuencias últimas que se le pueden desencadenar? En estos casos vemos que estas normas abiertas al conocimiento científico van a ordenar cómo actúan los poderes públicos y lo van a hacer abriendo espacios de discrecionalidad técnica. ¿Cuál es la característica de esta discrecionalidad técnica que ejercen personas que tienen conocimientos científicos en este caso? La característica fundamental es que el derecho no puede dirigir esa conducta. Vamos a ver que no está previsto en la ley los criterios científico-técnicos directos que van a permitir tomar una decisión en un momento dado. Por supuesto hay criterios directivos, pero no vamos a tener parámetros reglados que ordenen esa conducta concreta. Y esto tiene una consecuencia directa muy importante y es el nivel de control judicial que va a poder haber sobre este tipo de decisiones. Porque aunque tuvimos el caso precisamente en este ámbito de especies exóticas invasoras, la sentencia del Tribunal Supremo de 2016, en la que ella misma dijo que podían los órganos judiciales introducir especies en el catálogo, vemos que como regla general los jueces van a tener que tener una posición en negativo de control de las decisiones administrativas diciendo cuáles no se ajustan a las normas, pero sin indicar de forma positiva y directa cuál es la buena decisión que hay que tomar. Porque los jueces no están en la posición de poder tener ese conocimiento técnico que sí reside en el seno de la Administración. Precisamente por eso, en este ámbito son fundamentales las normas de organización y procedimiento. Es lo que vamos a ver precisamente ahora en esta sesión. ¿Quién debe actuar? Eso es lo primero. ¿Quién es el competente? ¿Quiénes son los órganos que obtienen la atribución normativa para llevar a cabo actuaciones en un momento dado? Y vamos a ver que lamentablemente el ordenamiento jurídico no siempre identifica adecuadamente este quién debe hacerlo, quién dentro de la organización administrativa está competente y cómo debe actuar, cuál es el procedimiento administrativo, cuáles son las reglas concretas, los pasos que debe seguir esa Administración para tomar las decisiones. Y de esta manera es la única forma que tiene el derecho en estos casos de asegurar que se adopta la mejor decisión posible. Quien lo haga, quien está en mejor posición de tomar esa decisión y con los pasos adecuados, más adecuados, idóneos, para llevarla a cabo, para llegar a ella. Pero aquí, en este ámbito concreto de las especies exóticas invasoras, se complica un poco más este panorama en el que vemos, por tanto, que el derecho tiene un papel instrumental y se complica porque vemos que las normas jurídicas que se han dictado a este respecto se sitúan en un contexto multinivel, de forma que tenemos normas en el derecho internacional, normas en el derecho a la Unión Europea y después un cuerpo de reglas en el derecho interno a nivel nacional. En el derecho internacional vemos que hay diferentes, desde la década de los años 70, ha habido diferentes tratados internacionales, convenciones, convenios que han llevado a regular estas cuestiones con la finalidad de intentar proteger los ecosistemas, pero en estos instrumentos internacionales, como es lógico, no tenemos una previsión de quiénes son dentro de los estados las administraciones que van a tener que actuar, sino que se prevén objetivos, definiciones, consensuadas por todos los estados firmantes sin que tenga más consecuencias desde este punto de vista de distribución de la toma de decisión, del poder de decisión. Si nos vamos al derecho de la Unión Europea, aquí vemos que junto a un cuerpo de directivas muy nutrido, relativo a las aves, al hábitat, a la salud vegetal animal, vemos que la norma de referencia es el reglamento de 2014, el reglamento 1143, donde sí van a establecerse normas directas, de directa aplicación a los estados y sí se va a hacer ya una regulación más densa, más concreta, de cuáles son los pasos a dar en la toma de decisiones. Aún así, vamos a ver también que todavía, como es lógico, la Unión Europea no señala nada sobre cuáles van a ser las administraciones competentes. Sí que hace o insta a los estados a involucrar a todas las administraciones que puedan llevar a cabo actuaciones eficaces en este ámbito normal, con esta idea del principio de efecto útil de las normas europeas. El reglamento de ejecución concretará el catálogo de especies exóticas invasoras para la Unión Europea, pero vemos, por tanto, que estas normas europeas, aunque sí ya nos dan más pautas procedimentales, afínan las definiciones y más, todavía no nos dice nada de quién va a decidir. Y para eso llegamos al derecho interno, donde nos encontramos el artículo 45 de la Constitución, que genera ya en el ámbito de los principios rectores una obligación de los poderes públicos de tomar decisiones que estén orientadas a proteger precisamente el medio ambiente, el medio natural. Y se ha concretado esta previsión a través de la distribución competencial, que veremos más adelante. La ley es como la ley de biodiversidad, en el reglamento que concreta el catálogo de especies exóticas invasoras y, muy recientemente, en la ley de bienestar animal, que tiene algún impacto en este ámbito. Aunque vemos que es una ley que respeta la regulación de la ley de biodiversidad de patrimonio natural de 2007, sí que va a haber algunos ámbitos, especialmente en la Comunidad Canaria, donde va a poder haber afectaciones, especialmente en las colonias felinas y demás. Y luego se completaría este catálogo con las normas de comunidades autónomas y entidades locales, que es precisamente en lo que vamos a centrarnos más adelante. Ya para cerrar este planteamiento inicial, creo que es importante que, además de que tengamos en mente que estamos ante un marco jurídico multinivel, también estamos ante un marco jurídico que tiene que ser capaz de equilibrar algunos bienes, valores que están en juego. Entonces, vemos cómo dentro de esta regulación de las especies exóticas invasoras hay, por un lado, una regulación del mercado interior, de actividades económicas que tienen que ver con el comercio de especies, pero también tiene que ver con actividades cinegéticas y de otro tipo de explotación puramente económica. Y ese tipo de tensión que se genera con este tipo de actividades está en relación con la protección del medioambiente urbano, con la protección de la diversidad, con la protección de la salud pública y de la seguridad, de otro lado. De manera que vemos que el ordenamiento jurídico en este sector se dirige a la regulación de actividades privadas, por un lado, todo lo que tiene que ver con la tenencia de animales de compañías, utilización de actividades económicas, con la exigencia de títulos habilitantes. Las administraciones públicas, vamos a ver después cuáles son competentes para requerir autorizaciones a los particulares para llevar a cabo determinadas conductas relacionadas con la tenencia de especies exóticas invasoras. El régimen de responsabilidad ambiental también se va a regular en este ámbito y esto es algo que ya está previsto en nuestra Constitución y que se desarrolla con su propia normativa. La inspección y la sanción por parte de las administraciones y la regulación de las consecuencias de conductas que puedan constituir tipos infractores no solo en el ámbito administrativo sino también en el ámbito penal, que también de esta manera se concreta una previsión que está en la propia Constitución. Y luego vemos otro tipo de actividades como pueden ser de planificación, de prevención y actividades dirigidas a la colaboración interadministrativa. Luego vemos que las perspectivas de la regulación no van a ir dirigidas solo a aquellas medidas que están orientadas a ya tomar medidas de erradicación, de control, de gestión de este tipo de especies, sino que también va a ordenar todas aquellas conductas que están alrededor de la posible entrada e introducción de especies exóticas invasoras en nuestro país. Este sería el planteamiento inicial que creo que nos puede ayudar mejor a situar en contexto cuál es la regulación concreta sobre las competencias locales y la actuación de los municipios en este ámbito. Aquí vemos, en primer lugar, creo que es importante que nos centremos en qué actuaciones deben realizar las administraciones públicas en su conjunto. ¿Qué tienen que hacer? Ya hemos dicho que hay una regulación dispersa en atención a diferentes actuaciones, pero en el reglamento europeo de 2014 se pone en manifiesto de forma muy clara cuál es la definición. El problema está en la introducción o propagación de estas especies por humanos, de forma intencionada o no intencionada, y vemos que pone una serie de deberes ante esa conducta de las administraciones públicas que se centran en tres fases. En primer lugar, prevención, detección temprana y erradicación rápida, en segundo lugar, y en última instancia gestión ya de las especies exóticas invasoras ampliamente propagadas. Cuando vemos en la prevención las herramientas jurídicas que pone a disposición el reglamento y que obliga a utilizar el reglamento a los Estados miembros serían restricciones, en forma de prohibiciones, permisos de autorizaciones, los títulos habilitantes a los que aludíamos antes, medidas de emergencia y planes de acción. Vamos a ver después dentro de nuestro sistema quiénes son las administraciones que van a tener que tomar este tipo de medidas. En la detección temprana y la erradicación rápida está la obligación de establecer un sistema de vigilancia, de fijar también un modelo de controles oficiales, de que haya notificaciones de detección temprana a la comisión y medidas de erradicación rápida en una fase inicial de invasión temprana. Y en último lugar, cuando ya están ampliamente propagadas las especies, aquí es donde ya sí que viene la previsión de medidas de gestión que pueden tener un gran alcance, como suele suceder en este tipo de supuestos, cuando se regulan la adopción de medidas para evitar daños, donde el catálogo de medidas intenta abrir un listado, pero que puede después concretarse en la realidad, acciones físicas, quimiotas biológicas, letales y no letales, las medidas que sean idóneas para lograr esta erradicación, control o contención de una población de especies exóticas invasoras y, en última instancia, la obligación de reparar el ecosistema dañado. Esto sería el conjunto de actuaciones que tienen que llevar a cabo las administraciones públicas, que en nuestro país se tiene que traducir a través de nuestro marco de distribución competencial. Desde ahí vemos que, por un lado, el Estado va a tener la competencia atribuida por la Constitución en el artículo 149.1.23 de legislación básica sobre medioambiente, pero ahí vemos que esa legislación básica sobre medioambiente, que se pone de manifiesto o se ejerce en leyes como la 42.2007 o, recientemente, la 7.2003, están vinculados con títulos competenciales de medioambiente. Aquí, en este caso, el Estado sólo va a dictar la legislación básica. El desarrollo de esa legislación básica y la ejecución de las medidas adecuadas de medioambiente, e incluso las medidas adicionales de protección que se puedan adoptar, van a corresponder a las comunidades autónomas. Y aquí sí que tendríamos que irnos a cada uno de los estatutos de autonomía con el fin de determinar cuál es el grado competencial que ha asumido cada una de ellas. Esto es importante y ver cuál es la previsión que se ha hecho y que se ha concretado. En todo el sistema, podríamos decir, con los estatutos de autonomía ya de la primera generación, pero, por supuesto, ya los que se han ido dictando posteriormente, vemos que las comunidades autónomas han alcanzado el máximo competencial de desarrollo, ejecución de medidas, medidas adicionales, etcétera. Aquí en la exposición me quería centrar en el Estatuto de Autonomía de Canarias, porque es un estatuto de autonomía reciente, de 2018, donde vemos que se ha prestado una especial atención dentro del reparto competencial a este tipo de cuestiones relacionadas con las especies, quizás por la importancia esencial que tiene para el ecosistema de las islas. Y aquí vemos cómo se prevé específicamente la competencia en desarrollo legislativo y ejecución, medidas de protección de especies, régimen sancionador, la regulación de la introducción y transporte de especies autóctonas y no autóctonas dentro de, evidentemente, el marco estatal y europeo. O sea, que vemos cómo cada comunidad autónoma, en atención a la relevancia que se le haya querido dar o no, y a la actualización, sobre todo, del Estatuto de Autonomía, porque hay algunos que simplemente hacen referencia genérica al medioambiente, vamos a tener un título claramente atribuido para que puedan actuar en este ámbito. En última instancia tendríamos las entidades locales, que sabemos que tienen el problema de que no hay un catálogo de competencias locales. Aquí nos vamos a la Ley de Bases del Régimen Local. En el artículo 25.2b vemos que tienen competencias en materia de medioambiente urbano, mejor dicho, deben atribuirsele competencias propias en materia de medioambiente urbano. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque la Ley de Bases, por la propia competencia que ejerce el Estado al dictar esta norma, en el 149.1.18, no puede determinar cuáles son las competencias locales en este ámbito, porque el Estado no tiene la competencia plena en todos los sectores, como hemos visto. El medioambiente solo tiene legislación básica, el resto va a ser autonómico. De manera que aquí hay una… se insta al Estado en el ejercicio de sus competencias sectoriales y a las comunidades autónomas, también en las suyas, a que atribuyan competencias a los entes locales en este ámbito. Luego tendremos que ir después a las leyes autonómicas del régimen local o a las leyes autonómicas sectoriales para ver cuál es la atribución concreta que se hace. Es interesante también el caso de Canarias porque prevé específicamente la atribución competencial en el estatuto de autonomía a los cabildos insulares, funciones ejecutivas de protección medioambiente, a los municipios canarios, también competencias en medioambiente. Y es interesante que veamos, por ejemplo, a los municipios riojanos, más allá de los estatutos de autonomía, si nos vamos a la legislación sectorial, cómo en su reciente ley aprobada, la Ley 2.023, se atribuye competencia específica a los municipios para participar, colaborar y cooperar en la vigilancia, identificación, control y erradicación de las especies exóticas invasoras. Este cuadro, por tanto, nos tiene que hacer tomar conciencia de que en cada comunidad autónoma habrá que acudir al estatuto de autonomía correspondiente, a la legislación de desarrollo del régimen local y a las leyes sectoriales que en su caso puedan proyectarse sobre este tipo de actuaciones relacionadas con las especies exóticas invasoras. Bien, claro, si nos vamos a la Ley 42.2007, como hemos dicho, hombre, esta es la ley justamente la que afecta directamente al tema que nos ocupa, porque va a ser una ley preocupada por la biodiversidad, que tiene una serie de artículos dedicados específicamente a las actuaciones, al catálogo relacionadas con estas especies. La ley va a contener una distribución competencial, pero vamos a ver que las entidades locales no aparecen de forma clara. Entonces, hay un listado, es la Administración General de Estado la que va a tener que hacer el listado de las especies alautonas potencialmente peligrosas, dar las autorizaciones correspondientes, elaborar el catálogo, hacer las estrategias también de especies en el ámbito marino. Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas tendrán iniciativa para incluso en el catálogo, podrán establecer sus propios catálogos. Y la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, donde se une el Estado con las comunidades autónomas, también tendrán competencia para proponer la inclusión en este catálogo, estrategias, planes y estrategias y demás. Claro, desde el punto de vista de las entidades locales, lo que vemos es que estas… los municipios… Venga, en cuanto yo tenga que dar… El teléfono de contacto y la persona que va a estar… Perdón, si pudierais tardar… Silvia, disculpad, por favor, podéis silenciar vuestros micrófonos, los que estáis entrando ahora. Yo me imagino que sí, que sí, que se va a estar. Bueno, entonces, en este caso vemos que parecen olvidadas por el legislador estatal y autonómico las entidades locales en este ámbito. Esto, los que estamos acostumbrados a trabajar en el ámbito de las entidades locales no nos extraña, porque sabemos que muchas veces los legisladores se olvidan precisamente de este tipo de entidades. Pero lo cierto es que va a haber una necesidad y una reacción de los ciudadanos de solicitud a sus municipios de que resuelvan determinadas situaciones que pueden tener que ver con… están muy directamente relacionadas con especies exóticas invasoras. Entonces, ante ese vacío competencial en la legislación sectorial, tendríamos que acudir a la atribución de competencias generales que aparece, por supuesto, a la ley de bases, que se concreta en las leyes autonómicas del régimen local y que puede después ejercerse a través incluso de las propias ordenanzas locales. Entonces, vemos que dentro de las competencias propias, las que podrían estar vinculadas o se vinculan tradicionalmente a las actuaciones locales en este ámbito, son las que tienen que ver con salud pública, con seguridad, con convivencia, con ruido. De manera que ahí sí, vinculándolo al ejercicio de competencias que sí están directamente atribuidas a los municipios, que están reguladas incluso en sus propias ordenanzas, podrían adoptarse este tipo de medidas. Más allá de las competencias propias, aparecerían estas competencias distintas de las propias que se menciona en la ley de bases y que permitirían actuar más allá de este ámbito cuando hay una afectación local, siempre con los problemas de los límites presupuestarios que pueda tener un municipio en concreto. Claro, esto lo podríamos matizar. Si hay leyes autonómicas que atribuyen competencias más allá, estoy pensando por ejemplo en la ley de instituciones locales de Euskadi, que tiene una cláusula universal de competencias para los municipios vascos, ahí no tendríamos problemas porque ellos mismos, en la medida en que puedan vincular el problema con el ámbito municipal, van a poder actuar. Y, en último lugar, tendríamos las socorridas para las comunidades autónomas competencias delegadas, en las que directamente va a ser la comunidad autónoma la que delegue en determinados municipios, en un momento dado el ejercicio de las competencias o la adopción de medidas que tengan que ver con especies exóticas invasoras. Aquí tendríamos que acudir a la regulación del régimen de la delegación del 27 de la ley de bases y el problema fundamental que se va a plantear, muy especialmente las competencias delegadas, pero también en el resto, es que haya una garantía de lo que denominamos el principio de conexidad, que haya financiación, que verdaderamente se estén financiando adecuadamente las actuaciones que tienen que llevar a cabo las entidades locales en este ámbito. El plan de recuperación es una buena oportunidad, por ejemplo, en Andalucía, con parte de la financiación que han obtenido dentro de los componentes vinculados con el medioambiente, se va a dedicar a llevar a cabo actuaciones de este tipo. Las potestades locales que se van a proyectar sobre este tipo de actuaciones, pues sería por supuesto potestad normativa, ya hemos dicho, siempre que tenga que ver con competencias locales, por ejemplo, pues de tenencia de especies exóticas al regular las zonas verdes del arbolado o la tenencia de animales de compañía, puede haber algunas menciones a este tipo de de especies. Programación y planificación, el establecimiento de planes, de programas, de estrategias, también puede ser. De hecho, la guía que ha elaborado la FEMP con la red de biodiversidad va en esta línea de intentar lograr planes que incluyan medidas de prevención, de educación. Las potestades de ejecución forzosa en un momento dado, si ya verdaderamente puede haber peligros y hay obligaciones de particulares de actuar en un momento dado, podría acudirse a medidas como la ejecución subsidiaria o, por supuesto, la potestad sancionadora en la medida en que hay actuaciones que configuren tipos infractores. Yo creo que todas ellas se van a proyectar sobre los ámbitos competenciales señalados y habrán de adoptarse, deberán adoptarse, teniendo siempre en cuenta el principio de proporcionalidad. El régimen jurídico, ya para ir cerrando, el tercer punto antes de las conclusiones finales, vemos que el régimen jurídico aplicable va a ser muy parco, porque en realidad a los municipios ni siquiera se les prevé dentro de la ley 42-2007 como habilitados para ejercer la iniciativa para la inclusión de especies en el catálogo. Vemos que podrían actuar como cualquier otra persona u organización. Para la liberación de especies de este tipo también deberían solicitar la autorización del Estado a la comunidad competente. Para llevar a cabo las estrategias y los planes, es posible que las propias comunidades autónomas prevean que los municipios van a estar obligadas a llevar a cabo determinadas medidas. Y luego, la adopción de medidas de salud pública, conveniencia ciudadana, de seguridad, tendrían sus propias reglas en su normativa propia. Y el régimen de responsabilidad por daños tendría, en su caso, las particularidades de la responsabilidad ambiental. Para acabar, que no quiero extenderme y ocupar el espacio de las ponencias de mis compañeros, creo que como conclusiones podríamos decir que sería muy conveniente mejorar la participación de las entidades locales en su conjunto, en los órganos mixtos que hay de comunidades autónomas, Estado, con las ciudades de Ciudad de Melilla. Creo que sería también muy conveniente clarificar las competencias propias en esta materia por una razón, porque estamos en la era de la gobernanza o de la cogobernanza y vemos como algo muy positivo que las administraciones colaboren. Pero el reparto competencial, desde un punto de vista jurídico, es muy importante que esté claramente delimitado, con el fin también después de poder atribuir las responsabilidades correspondientes y de asegurar la financiación también adecuada de las medidas que se deban llevar a cabo. Y, en último lugar, creo que también sería interesante que la normativa tuviera en cuenta el distinto tipo de municipios de gran población, pequeños, rurales, urbanos, con diferentes problemas, para asegurar que efectivamente todos tienen las herramientas adecuadas y que pueden asumir las responsabilidades de las que verdaderamente se pueden hacer cargo en este ámbito y, en su caso, también involucrando a las entidades supramunicipales para que puedan colaborar y participar y dotar de más solidez a este tipo de estrategias y de actuaciones frente a las especies exóticas y más horas. Con esto cierro mi ponencia y luego estaré encantada de responder a las preguntas que tengáis. Muchísimas gracias otra vez. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por tan clara exposición de la situación en la que nos encontramos en un municipio respecto a las especies exóticas invasoras, de las competencias y de los problemas administrativos en su gestión. Vamos a dar paso a Ángel Cascales, que es biólogo y veterinario municipal del Ayuntamiento de Madrid. Ángel. Hola, buenos días. ¿Me oís bien todos? Sí, sí, te oímos. Vale. Vamos a ver, se está subiendo la presentación. ¿La estáis viendo? Yo sí, claro, porque yo la veo. Vale, yo también. Eduardo, ¿paso yo las diapositivas o las tienes que pasar tú? No, las tengo que pasar yo. Vale, pues son muchas diapositivas. Iremos un poquito rápido, pero bueno, creo que la presentación la vais a tener después, pues porque si queréis echarle un vistazo o añadir un poquito de información. Nada, en primer lugar agradeceros el que pueda estar yo dando esta presentación y bueno, pues lo que vamos a hablar es de principales especies de fauna acrótica invasora que afectan a los municipios. Decir que realmente, bueno, pues no es un tema, no es un tema nuevo, es un tema que viene ya de hace tiempo y sí, sin embargo, bueno, pues hay una serie de cambios, de matices, de colores, como podemos ver en esta fotografía de este edificio, de la Puerta de Alcalá, donde bueno, pues los distintos actores que intervienen pues son diferentes, son diferentes a los que veíamos hace un tiempo o al menos son añadidos. Aquí tenéis un ganso del Nilo que va a ser protagonista de parte de la presentación. Aquí tenéis un galápago, una tortuga de estas de Florida, pero veréis que no tiene las típicas manchas rojas de las que llamábamos tortugas de orejas rojas y bueno, pues hablaremos por supuesto del comercio de mascotas, de animales exóticos como una de las vías de entrada principales. Pasamos, por favor. Bueno, ya hace diez años, en unas conclusiones finales de una jornada precisamente que se celebró dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias, bueno, destacó, destaque o bueno, he señalado tres conclusiones principales. Bueno, por ejemplo, que alrededor de tres cuartas partes de la población europea vive en ciudades, por lo que los núcleos urbanos suponen una importante vía de entrada de especies que pueden llegar al medio natural y suponer una amenaza para la biodiversidad. O, por ejemplo, otra de las conclusiones importantes es que, por ello, es imprescindible intensificar el papel e interés de los municipios en la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras. El desarrollo de intervenciones en entornos urbanos es de máxima relevancia, ya que se actúa sobre una posible vía de invasión y se trabaja la capacidad que tiene el ámbito municipal, por su cercanía a la ciudadanía, de acometer labores de información y sensibilización sobre los daños y problemas que causan estas especies. Pasamos, por favor. Incluso, bueno, pues hace… hubo una jornada que se celebró dentro del ámbito de ABEM. Yo hice la presentación de próximas invasoras, próximas invasoras, el futuro. Poníamos una bola de cristal, pues para esas invasoras nuevas que veríamos. Esto ya es hace seis años. Yo por aquel entonces, bueno, conocía al ganso del Nilo, pues incluso en algún viaje que pudo hacer en África. Y aquí luego si amplíais la foto, pues veréis que aparece un ganso del Nilo en su país de origen, bueno, en su región, que es África. Y aquí en España, pues yo los veía en algún zoológico. Sin embargo, ya por hace unos años empezamos a ver este tipo de aves, pues en algunos parques y jardines de Madrid. Bueno, pues en esta charla vamos a dar unas pinceladas muy básicas. Hablaremos una introducción, algunos aspectos biológicos, un marco normativo en España, muy sencillito, y la problemática con el comercio de mascotas exóticas. Pasamos. Realmente en este tipo de temas muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Sin embargo, en este tema concreto de especies invasoras, la comunidad científica tiene muy claro que es una de las mayores amenazas para el bienestar animal y economía del mundo, y son una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad. Aquí os dejo un artículo muy interesante, ya tiene unos años, está en esta revista de Quercus, en el 2017. Precisamente la portada es una cotorra argentina. Bueno, es interesante si lo queréis leer, porque se ven un montón de interacciones que supone el cambio de un organismo por otro en un ecosistema complejo. Pasamos, por favor. Lejos de dar cifras que, bueno, son cambiantes y según la fuente que consultemos van a variar, lo que sí que es importante es que, bueno, pues lo que llamamos la globalización, los procesos de globalización, entre otras, bueno, pues consecuencias, es que se acrecenta el número de especies exóticas invasoras. De manera que esta situación, que aunque sea repetida en el tiempo y lleva tiempo, claro, cada día estamos viendo que hay un incremento de especies exóticas. Pasamos, por favor. Algunas definiciones, no vamos a entrar mucho en ellas. Especie autóctona frente a especie alóctona o exótica, con el matiz, bueno, pues de la intervención del ser humano. Pues el transporte, ya sea directo o indirecto, es lo que hace que una especie se considere exótica. Pasamos, pasamos la diapositiva. Y si ya consideramos una especie exótica con su característica de invasora, bueno, pues las definiciones que podemos encontrar en la normativa aplicable para este tema, bueno, pues nos dice que es aquella que se introduce o establece, yo aquí creo que en vez de un O debería ser una I, se introduce y se establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la biodiversidad, para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética. Pasamos, por favor. Si vemos esta fotografía, yo aquí pregunto cuántas especies exóticas observamos. Bueno, pues estamos viendo pasar por aquí atrás una hembra de aná de real, aná de azulón. Aquí tenemos una pareja de cisne negro. Esta es la hembra que, bueno, además de perder un ojo, si veis la fotografía ampliada, pues veréis que le falta el ojo, pues además perdió a su compañero, pues en una lucha contra un perro en este parque. Se sustituyó al macho y ahora es Lorenzo. Y bueno, aquí tenéis una colección de tortugas, pues posiblemente sean de la especie Trachemis scripta, la subespecie Trosti, y es una especie exótica invasora. Pasamos, por favor. Bueno, también, por supuesto, y el tema de actualidad, con el tema de los conejos, bueno, pues que está claro que hay especies de la fauna española que también pueden convertirse en especies exóticas invasoras. No hace falta explicar el tema que supuso la problemática del conejo introducido desde Reino Unido a Australia. Realmente estos conejos salen de España, fundamentalmente de la población que corresponde a una subespecie de conejo ortogos, ortogos, cuniculus, cuniculus, de la zona de Levante. Bueno, pues ya en la época de los romanos se llevaron por la gente de la época a Francia, a Reino Unido. De hecho, desde Francia luego salieron el conejo doméstico que volvió a introducirse en distintos países de Europa. Y, bueno, pues de Reino Unido una población se llevó a Australia con las consecuencias que te supuso. Pasamos, por favor. Pero es que incluso especies que son propias nuestras en un territorio también propio pueden convertirse en invasoras. De aquí, bueno, pues el problema tan grave que están teniendo las Islas Baleares, pues con dos culebras, fundamentalmente, que son propias, son de la península y transportadas en árboles, pues olivos que se han utilizado como ornamentales, bueno, pues están suponiendo un problema muy grave para la fauna, sobre todo para reptiles autóctonos de Baleares. Pasamos. Y no me pude resistir a poner este ejemplo, bueno, pues que es muy actual, considerado incluso en notición del año y de la década, bueno, con la aparición de un chacal dorado que fue atropellado en Álava. Y, bueno, pues yo aquí preguntaría, ¿en España es una especie exótica invasora? Sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, luego si queréis en el debate lo analizamos un poquito. Pasamos, por favor. Dentro de los aspectos biológicos, ¿cómo llegan las especies exóticas? Bueno, pues básicamente hay como cinco vías de entrada principales, entendidas vías de entrada como el mecanismo por el cual una especie exótica llega a una nueva localidad y clasificándolas en función de su naturaleza y el grado de intencionalidad, pues tendríamos estas dos primeras y a continuación otras tres que serían introducción o suelta, realmente es la única que corresponde a un tema voluntario y de manera activa. Bueno, pues por ejemplo, temas de control biológicos, en temas de caza, de pesca deportiva, control de erosión, en temas de animales de compañía, que lo subrayo porque luego hablaremos de ello, especies de terrarios y acuarios, actos de vandalismo, etc. Y luego, pues tendríamos problemas de escapes o temas de contaminantes y polizones en transporte de mercancías, corredores y pasillos, por ejemplo, en tema de autovías, autopistas, carreteras, vías de navegación o una quinta que sería el tema de dispersión no asistida o autónoma en el sentido de que hay una dispersión natural, pero de especies exóticas introducidas que están presentes en otras regiones cercanas. Pasamos. Siguiente, por favor. Vale, bueno, detrás de cada una de las especies exóticas, pues hay una historia, una vía de entrada, no sé, por ejemplo, en la Ruiz, con el tema de caza, que fue introducido en la Sierra de Murcia en los años 70 o, bueno, pues a lo mejor este pet que no es muy conocido, el alburno, que se ha utilizado mucho como cebo en pesca deportiva o las gambusias que se introdujeron en su momento para el control de paludismo con el tema de mosquitos. Pasamos, por favor. Realmente, ¿cómo llegan las especies exóticas a ser invasoras? Bueno, pues para que una especie sea invasora, sea considerada especie invasora, tiene que pasar por tres etapas. Una es la introducción, pero si se introduce y no sigue adelante, pues evidentemente no logra establecerse y a continuación tendría que naturalizarse y ya dispersarse. Realmente, bueno, pues hay una regla que llaman del 10% de Williamson que dice que las posibilidades de naturalización de una especie exótica son del 10% y solo un 10% de las que se naturalicen se convertirán en invasoras. Yo creo que es un dato que está muy por debajo de la realidad. Veremos ahora un poquito. Sí, seguimos. ¿Cómo se sabe si una especie exótica puede ser invasora en un territorio? Bueno, pues hay muchas características de su flexibilidad adaptativa, de su índice reproductor, etcétera, que nos van a orientar, nos van a dar opciones de que esa especie tenga capacidad de establecerse como exótica invasora. Pero realmente, bueno, pues como es el caso de la culebra real de California, que en Gran Canaria supone un problema tremendo, bueno, pues supuestamente si se ha adaptado y está invadiendo una isla como Gran Canaria, el resto de las islas del archipiélago perfectamente puede establecerse también como especie exótica invasora. Pasamos. Aquí pongo a este, al protagonista que os decía, el ganso del Nilo, pues como un ejemplo de una especie invasora que sigue extendiéndose en España. Pasamos. ¿De dónde viene este animal? Bueno, pues su lugar de vida normal, pues es toda la zona subsahariana de África y realmente pues no hay, en toda esta zona no hay ganso del Nilo. Entonces, ¿cómo es posible, no siendo una especie migradora, cómo es posible que llegue a puntos de Europa? Bueno, pues seguimos adelante. Bueno, pues realmente la explicación es que fue introducida en Europa, pues como hable, como ave exótica ornamental, pues ya en el siglo XVIII. De manera que empezó a extenderse, pues por algunos países de Gran Bretaña, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Francia, etcétera. Y en 1992 aparece la primera cita en Madrid sobre la presencia de un individuo. Y en el 2004, en Barcelona, pues se registra el primer caso conocido de reproducción. Seguimos adelante. La especie se ha ido extendiendo y, bueno, en la zona de Extremadura es un verdadero problema, pero seguimos adelante. Seguimos bien. Vamos viendo que, por ejemplo, aquí en Madrid, que es lo que yo más conozco, realmente ya se considera que está naturalizada porque es una especie que ya se reproduce de forma normal y, además, los jóvenes empiezan a dispersarse. Esto es una fotografía en el río de Manzanares, en su tramo urbano, y esta es una fotografía, pues en el lago de la Casa de Campo, en plena ciudad. Seguimos adelante. Bueno, pues si vemos, pues en el año 2020, pues fotografías de juveniles con sus padres o en el 2021, pues aquí vemos nueve gansos del Nilo, también en la Casa de Campo, pues por supuesto en proximidad con las personas que pasean por allí. O esta es de este domingo pasado, donde, bueno, pues la puesta ya han eclosionado y aquí vemos a la pareja con siete gansitos nadando. Pasamos. ¿Cuáles son los daños que causa el ganso del Nilo? Bueno, pues se hablan de daños a especies autóctonas. Aquí vienen una serie de especies, pues el tarro blanco, la gallinta común, cormona grande, bueno, en general cualquier ave que está también cerca de esta especie. También se habla de daños al medio natural, de daños a los cultivos. Adelante. Bueno, yo aquí son fotografías del año pasado, donde podéis ver claramente que la pareja de gansos del Nilo están expulsando a un joven martinete. Lo están expulsando y lo echan de este lugar, bueno, pues para poderse quedar ellos con esta zona, seguramente pues para criar o lo que sea. Pasamos. De manera que al final pues terminan apareciendo noticias pues de este estilo que estamos continuamente pues recibiendo, ¿no? Gansos del Nilo atacando a patos en Madrid. Hay una nueva especie invasora conquistando España. Bueno, realmente esto ya viene de tiempo atrás, pero pues esa bola de cristal que hace seis años nos decía que podría haber ganso del Nilo dando problemas, pues efectivamente están dando problemas. Seguimos adelante. Bueno, y en nuestro entorno urbano, ¿qué ocurre? Pasamos, por favor. Esta es una fotografía pues en el retiro de Madrid, pues además de muchas visitantes de cualquier domingo, por ejemplo, pues estamos viendo especies, pues palomas que normalmente junto con anades reales, por ejemplo, pues son habitantes normales que entran y salen de este parque. Pero aquí ya estáis viendo pues un gansos del Nilo y aquí una colección importante de tortugas exóticas. Bueno, pues todo esto es no solamente la presencia de esos animales, sino la combinación de temas de relaciones ecológicas que puedan existir entre esas especies. Bueno, ¿cómo en nuestro entorno urbano? En nuestras ciudades y núcleos urbanos es donde se realiza pues el gran volumen de las diferentes actividades humanas que son vía de entrada de especies exóticas. Son los principales puntos de transporte de mercancías, tanto de transporte aéreo, terrestre o marítimo, son los principales puntos de comercio de mascotas y por lo tanto de escapes o abandonos de animales. Y además hay numerosos y variados núcleos zoológicos, pues hablamos de parques, colecciones de animales exóticos, etc. Los núcleos urbanos disponen de espacios ecológicamente diversos. No solamente hablamos de zonas urbanizadas, también pues de parques y jardines de distinto tamaño, distinta naturaleza. Hay puntos de agua, hay zonas además periurbanas. Bueno, en definitiva, una gran variación de nichos ecológicos. Los núcleos urbanos suponen un medio hostil para muchas especies y sin embargo, pues por carácter de gran... Por carácter de gran diversidad de predadores, pues porque además hay mucho alimento, hay zonas de refugio adecuada y las condiciones incluso climáticas, pues puede ser un lugar ideal para muchas especies que encuentran en estos lugares, pues un lugar ideal para descansar, incluso para criar. Pasamos. Bueno, estas imágenes son frecuentes en la ciudad. Hablamos de especies que tienen una gran flexibilidad en su comportamiento y, bueno, pues tienen gran capacidad de establecerse. El alimento no va a faltar. Además, pues incluso hay alimento extra en nuestras ciudades. Pasamos. Y la realidad es que, pues estamos dando todas las oportunidades a que este tipo de especies puedan extenderse. Esto es aquí, justo enfrente de donde estoy yo ahora mismo, enfrente de la Junta Municipal donde estoy. Y, bueno, es una pequeña lámina de agua y estos días está viniendo una pareja de gansos del Nilo. Fijaros que está en la zona de la Casa de Campo y aquí es donde estoy yo ahora mismo. Bueno, no es distancia para este tipo de aves y además, bueno, van siguiendo precisamente el recorrido de un río, del río Manzanares. Son aves que pueden volar perfectamente. Es verdad que no son migratorias, pero, bueno, pues hay aquí un tema que se llama la hipótesis de liberación del enemigo. Son especies exóticas que no encuentran aquí, pues, ningún depredador y encuentran todas esas oportunidades que hemos indicado antes para que puedan proliferar y terminar siendo, pues, un problema. Pasamos, por favor. ¿Cuál es el marco normativo en España? Bueno, pues, lo más actual que tenemos ahora mismo, pues, no está todavía en vigor, tal. Es la Ley 7.2023 de protección de los derechos y bienestar de los animales. Hay varias pinceladas que hablan ya del tema de especies exóticas, incluso en su preámbulo. Bueno, pues, se habla de, en relación para el control de especies exóticas invasoras, pues, de las famosas listas blancas, que son incorporadas en esta ley como listados positivos de especies permitidas para la importación, el mantenimiento, la cría y el comercio como animales de compañía sobre la base de una evaluación científica. Vale, pasamos. En España, pues, bueno, ya contamos con la Ley 42.2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que especificaba, pues, la necesidad de regular reglamentariamente un catálogo español de especies exóticas invasoras, que se tradujo, pues, en este Real Decreto de 1628 de 2011, que luego fue derogado por el Real Decreto 630-2013. Pasamos, por favor. Y, bueno, pues, este Real Decreto, con el catálogo de especies exóticas invasoras, tiene una primera modificación con este Real Decreto, que es importante, el del 216-2019, por el cual se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes en la región ultraperiférica de las Islas Canarias. Ya veis que el tema de las islas es especialmente sensible a las especies exóticas invasoras en general y, bueno, pues, establece este catálogo determinante o exclusivo para las Islas Canarias. Y, además, se demodifica el Real Decreto 630, incluyendo, bueno, pues, a este mamífero, la variedad vietnamita del sus escrofa. Se incluye a la pitón real, que ha supuesto un problema, pues, para el tema del comercio de animales exóticos y que no lo entiende muy bien. Se incluye a la tortuga de la península. Esta fotografía, que la veréis por internet, realmente no es una tortuga de la península, no es una tortuga, no es una pseudemis peninsularis, pero, bueno, yo creo que es una pseudemis en el soni, pero está equivocada esta fotografía. Y aquí aparece un elbarano de sabana. ¿Pasamos, por favor? Perdona, Ángel, tienes que ir a la zona más rápido, porque, bueno, tenemos que ir terminando ya tu ponencia. Vale, vale, sí. Vamos rapidito, entonces, sí. Vale. Bueno, hay una segunda modificación, donde exclusivamente se incluye una termita, un tema de una especie de arbórea y un hongo. Pasamos. Un alga, perdón. Simplemente como efecto de inclusión de una especie en el catálogo, pues la idea de que la prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio exterior. Y, además, se prohíbe la introducción en el medio natural, que no pueden ser devueltos al medio natural. ¿Pasamos? Vale. Estrategias de lucha de las especies exóticas invasoras, pues que se elaborarán coordinadamente, estrategias de gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras, incluidas en el catálogo. Pasamos esta parte. El catálogo, bueno, pues cuenta con 17 invertebrados no artrópodos, fundamentalmente, pues tema de moluscos, hay una medusa. Pasamos. Quedaros con el caracol gigante, achatina fulica, impactos ecológicos, económicos, incluso impactos sanitarios. Pasamos. La parte de artrópodos, pues, por ejemplo, insectos. Bueno, pues aquí está la vid asiática o el tema de, incluso, pues esta mariquita, que también es asiática. Pasamos, por favor. Dentro de los peces, pues, hablamos de 21 peces. Bueno, pues, por ejemplo, la carpa común, el pez escorpión, con tema de comercio en especies de acuarios marinos. Pasamos. Pero, por ejemplo, no están en el catálogo especies tan súper conocidas dentro de la acuariofilia, pues, como pueda ser el gupi. Sin embargo, ya existen referencias en el río Mijares, en Valencia. Pasamos. O, por ejemplo, el plati, que incluso ya está presente en el delta del Ebro. No está en el catálogo de especies exóticas invasoras, pero tiene capacidad, tiene potencial invasor. Pasamos. O, por ejemplo, pues, el tema de los carasius, en cualquier, en muchos parques o jardines, pues, veréis este tipo de imágenes. No está en el catálogo de exóticos invasores, pero tiene una capacidad, un potencial invasor importante. Pasamos. Dentro de los anfibios, exclusivamente cuatro. Bueno, pues, la rana toro, que es bien conocida. Pasamos, por favor. Y la rana, la rana uña africana, ¿no? Pues, que incluso se utilizó no solamente como mascota, sino también, por ejemplo, era un eficiente test de embarazos. Y sí que está en el catálogo de exóticos invasores. La rana toro, hace varios años, pues, en el comercio de exóticos, era fácil encontrarla. Pasamos. Y, sin embargo, ya no la vamos a encontrar, pero sí podemos encontrar. Esta es de hace un par de meses. Entonces, pues, esta otra rana, la rana toro africana, Piscicéfalus aspersus, no está en el catálogo de especies invasoras, por lo tanto, se puede vender, se puede comprar, se puede tener. Pasamos. Dentro de los reptiles, bueno, pues, se incluyeron con ese real decreto, que fue una modificación, al barán de sabana, a la tortuga de la península y al apitón real. Pasamos, por favor. Dentro de las aves, pues, igual, tenemos 17 especies. Ganso del Nilo, como esótica invasora, bengalí rojo, ruiseñor de Japón. Pasamos. Aquí las tenéis un poquito en las fotografías. Bueno, pues, con estrella roja en grande, por la cotorra argentina, que ahora Juan Carlos, pues, nos contará los programas. Cotorra de Kramer. Bueno, pues, hay una serie, el pico de coral, que es que en algunas zonas de, por ejemplo, de Toledo, es un problema muy serio. Pasamos. Y, bueno, pues, por ejemplo, Agapornis no está en catálogo de exotecas invasoras y en algunas zonas, bueno, pues, están establecidas. Cuestionan, a lo mejor, de que haya posibilidades de que se extiendan a otras zonas. Esto es en Torrevieja. Pasamos. Perdón, debía tener algún enlace. ¿Qué? Perdón. Ah, no. Sí, he pinchado donde era el enlace. Ah, vale, vale. Nada. Vale. Y en cuanto a mamíferos, pues, igual, tenemos otra, tenemos 16 especies. Pues, se incluyó al cerdo vietnamita, como en el Real Decreto 216. Pasamos. Bueno, veis aquí un poquito las fotografías de algunos de ellos. Por ejemplo, el murciélago este frugívoro llegó a ser un problema que se controló muy rápidamente en el norte de Tenerife y en el sur. Bueno, pues, justo en las proximidades con dos núcleos zoológicos y, bueno, pues, creo que ha sido erradicado o, al menos, ya no se están viendo murciélagos de esta especie. Pasamos. Y, finalmente, ya para acabar, con el tema de la problemática del comercio de mascotas. Bueno, pues, aquí sería muy importante, pues, el tema de la sensibilización. Es fundamental. En lo que respecta a especies invasoras, pues, adquirir una mascota u otra es clave. Igual que, bueno, también, por supuesto, en temas de jardinería y tal. Aquí estamos hablando de fauna. Pasamos. Bueno, la idea aquí principal es que, bueno, es un problema muy serio el tema del comercio de mascotas, pero hay que entender que el tema de las exóticas invasoras tiene otros muchos orígenes que no tienen nada que ver con el comercio de mascotas. O sea, es decir, no se trata de demonizar este sector, pero en los municipios trabajamos con inspección de tiendas de animales y, en ocasiones, pues, vemos la semilla que luego va a ser un poco un problema serio. Pasamos, por favor. De manera que, bueno, pues, el comercio de algunas especies exóticas está prohibido por considerarse una especie exótica invasora, pero se permite la venta de otras tantas especies de características muy similares o incluso con mayor potencial invasor. Por eso ya no estamos viendo ahora las típicas tortugas de orejas rojas y, sin embargo, estamos viendo otras especies que algunas de ellas no están en catálogo de especies invasoras, pero tienen esa capacidad. Pasamos, por favor. Bueno, esta es un poco la historia del comercio de la tortuga de orejas rojas. Bueno, pues, en 1998, con un reglamento europeo, se prohibió la entrada. En ese mismo año entraron un millón de ejemplares en España y, bueno, pues, pasamos, por favor. En ese reglamento ya se habla que la Trachemis Scripta Elegance pues está prohibida, no se puede traer. Esto fue hace ya varios años, pero fijaros que no es hasta el 2011 cuando hay en el catálogo de especies invasoras pues se prohíbe Trachemis Scripta, que es la conocida de orejas amarillas, y la otra subespecie que es Scripta trostoi. Y hasta ese momento se procederá a la sustitución progresiva de dichas especies en el comercio de animales de compañía, animales de compañía exóticos o domésticos por especies no invasoras. ¿Pasamos? Ángel, disculpa, pero es que lleva ya 30 minutos y tenemos que terminar ya. Me quedan tres minutillos, si queréis. ¿Lo termino en tres minutos? Vale, vale. Vale, venga. Pues pasamos. Bueno, esta es la imagen que podemos encontrar ahora en cualquier lámina de agua, de especies de tortugas que ya no son las de Florida. Pasamos. Pasamos, que es un catálogo de... Hay que terminar siendo casi experto en diferentes especies. Aquí tenéis, luego lo veis tranquilamente si queréis, características anatómicas o morfológicas para diferenciar especies. Pasamos. En el comercio de mascotas vais a ver esto con mucha facilidad. Diferentes tortugas no están en el catálogo de especies estéticas invasoras, por lo tanto son vendibles. Pasamos. La biodiversidad es tremenda. Mauremis, reversis, sinensis. Pasamos. Aquí simplemente, pásala si quieres rápido. Son distintas especies de tortugas que están en nuestro comercio de exóticas. Incluso de otras familias. Aquí quería preguntaros, bueno, que según la nueva ley 7 de 2023 se pueden tener como animal de compañía estas tortugas. Son tortugas que van a ser de tamaño muy grande y son mordedoras. Son relativamente llamativas. Pero es que además, las enfermedades de gravísimas repercusiones, por ejemplo, con este hongo que también está dentro del catálogo de especies exóticas y transmitido a través de otros anfibios que se han utilizado en el comercio de mascotas. Pasamos. Pasamos. Bueno, y además el tema de los nuevos animales exóticos. Pasamos. Pues esto es lo que podéis ver en cualquier tienda de venta de animales. Crustáceos. Pasamos. Miriápodos. Pasamos. Insectos. Incluso, pasamos. Medusas. Bueno, pues todos estos animales no están en especies exóticas invasoras y terminan dando problemas. Pasamos con el tema del caracol gigante africano. Fijaros, aquí hay un montón de especies, achatina, achatina, achatina marginata. Bueno, no son exóticas invasoras, según el catálogo. Pasamos. El tema del comercio de mascotas es que además mueve mucho dinero. Pasamos. Por ejemplo, fijaros, se pagó hasta 1,6 millones por un pez COI como mascota acuática más cara del mundo. Pasamos. Este es un tema de, bueno, pues de, claro, son peces muy valiosos y desde, bueno, pues la asociación de defensa del COI pues se consiguió que no quedase dentro del catálogo de especies exóticas invasoras. Pasamos. Una de las dos es exótica invasora. Pues esta es la de Kramer. Esta es otra cotorra. Pasamos. Y al final, bueno, pues con las cotorras de Kramer las tenemos muy, las vamos a ver en casi cualquier municipio. Pasamos. Y al final, bueno, pues hay que llevar a cabo actuaciones que no siempre son bien entendidas o suponen una controversia importante. Pasamos. Pasamos. Otras especies exóticas invasoras. El cerdo vietnamita, el mapache. Bueno, y en función del ámbito territorial algunas especies son o no son exóticas invasoras. Pues este es el tema, por ejemplo, de la serpiente del maíz donde solo se considera específicamente especie exótica invasora en Baleares. Aunque como es un, una, está dentro de la familia de las culebras, pues también sería considerada especie exótica invasora, por ejemplo, en Canarias. Pasamos. Y, bueno, pues eso implica la importancia del tema de las islas. De hecho, sacan un listado específico de especies preocupantes. Pues aparece la Nolis. Pasamos. También hay mamíferos que son preocupantes en las islas. Pues los suricatas, aquí los veis un poco, mofetas, suricatas, el zorro ese del desierto, el fenec, o un marsupial que es la ardilla, está el petauro. Pasamos. Importante, pues lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que hay que, el tema de la responsabilidad de la persona que va a adquirir este tipo de mascotas. Pasamos. Y creo que es la última. Bueno, pues nada, perdonad un poquito por la rapidez. La presentación creo que la tenéis, con lo cual, bueno, pues si queréis cualquier otra cosa, luego la podemos debatir o lo que consideréis que os pueda venir bien. ¿Vale? Perfecto, pues muchísimas gracias, Ángel. Sí, vamos a poner a disposición de los asistentes todas las ponencias. Disculpad que voy a cancelar la… Bueno, mientras tanto voy a dar paso a Juan Carlos Orcís, nuevamente, para que nos hable de gestión y control poblacional de especies de éticas invasoras, el caso de la Cortorra Argentina y la experiencia de la… de la ciudad de Madrid. Adelante, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿me oyes? Sí, ahora sí te oyes. Es que tenía apagado el micrófono. Digo que buenos días a todos de nuevo. Agradecer la posibilidad de poder… de poder estar aquí con todos vosotros. Permitidme el tuteo, que sois todos una mayoría municipales y compañeros. La verdad es que después de escuchar a Silvia y después de escuchar a Ángel no me queda mucho que decir, salvo que tengo los perros como escarpias, porque si ya la base legal que tenemos para poder ejercer nuestro trabajo en los ayuntamientos de cara a intentar, que no siempre se consigue, controlar a las especies exóticas invasoras es complicado. Ya hemos visto en el tema de competencias las dificultades que tenemos. si además tenemos en cuenta el número de exóticas invasoras que tenemos y los que nos puede venir en un futuro inmediato, la verdad es que el tema es ciertamente preocupante. Aquí, no sé yo si la legislación que regula todo el tema de exóticas invasoras debería de contemplar de una forma muy, 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 muy intensa programas de concienciación y de información y de educación ambiental para la gente pequeña porque es muy difícil ponerle puertas al campo como todos hemos oído alguna vez. Y en el tema en concreto de las cotorras argentinas y la de Kramer, que es lo que más conozco porque me tengo que dedicar a ello, la falta de coordinación o las dificultades de coordinación entre administraciones es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de intentar poner un poco de coto a su expansión. Bueno, voy a contar lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid con respecto al plan de control de cotorra argentina y cotorra de Kramer. Voy a ser breve y rápido porque realmente lo más importante de exóticas invasoras ya se ha dicho, pero siempre es conveniente reducir al terreno del día a día y poder aportar alguna información sobre lo que hemos visto, lo que hemos hecho y lo que más nos puede preocupar de cara al futuro del control. Cuando digo control, con todas las prevenciones del mundo de una especie como es la cotorra argentina y digo prevención porque tanto la cotorra como otras especies podemos pensar que la hemos controlado es más, podemos conseguir eliminarla completamente pero estamos en un en un entorno en el cual nadie nos puede asegurar que no van a volver en un plazo determinado. Es decir, podemos limpiar cualquier territorio o cualquier terreno de una especie exótica invasora y es posible que al cabo de los meses o del año pues volvamos a tener que empezar con lo cual es un tema que tendremos que tener muy en cuenta y que los ayuntamientos deben de plantearse destinar recursos tanto humanos como económicos para poder prevenir, controlar y mantenerlo en el tiempo porque la labor no es de un día ni de un año ni de una década. Esto ya ha venido ya para quedarse. Bueno, como decía voy a empezar a contar un poco a ver lo que estamos haciendo en el ayuntamiento. Bueno, ahora tenemos las dos especies de las que voy a hablar el cotorra de argentina y cotorra de clamer como punto inicial siempre tenemos que partir de un estudio previo sobre qué es lo que tenemos de una especie concreta en una ciudad o en un territorio determinado. Estamos hablando de municipios pero realmente yo creo que si queremos ser eficaces a la hora de poder controlar y combatir a las especies exóticas invasoras deberíamos hablar más que de municipios de territorios porque en muchos sitios en muchos lugares no existe una separación clara o neta entre un municipio y otro y menos aún entre los ecosistemas con lo cual las cotorras y otras exóticas invasoras que no entienden que no entienden de división administrativa es posible que bueno pues el micrófono encendido o abierto y el seguro le cubre todo pero ha llevado sin ya como decía es necesario el estudio premio para saber de dónde partimos ¿no? en el caso de Madrid se partió de un inventario que hizo Sea Over Life sobre apoyos nidos y cámaras cámaras ocupadas y el número de ejemplares en el año 2019 que luego posteriormente una vez ya que empezó el plan de control hubo que revisar a la alza porque quizás uno de los problemas que nos podemos encontrar a la hora de hacer ese tipo de inventarios o estudios es la la metodología no es igual hacer la metodología mediante simple observación desde el suelo que hacer el inventario con medios o con equipos que permiten acceder a los nidos para poder contar el número de cámaras que existe en cada uno de los nidos esto se tradujo en una variación al alza tanto en apoyos como en nidos como en cámaras y en ejemplares y aquí todavía no contábamos o no contemplábamos el efecto de dispersión es decir la interconexión que existe entre los ejemplares de municipios limítrofes que comparten territorios contiguos y que de alguna manera pues se mueven a su libre albedrío en función de sus necesidades y en función de la riqueza del medio en el cual se extienden ¿no? Veremos cómo hay una diferencia entre este segundo censo que vimos a partir de las observaciones de la empresa que gestionaba el plan de control de cotorras a el número de cotorras que se han capturado después que ahora lo comentaré bien ya se ha hablado aunque sea de manera muy superficial o muy de pasada los efectos que tienen las especies y las especies invasoras en este caso pues en el caso de las cotorras en particular tienen efectos sobre la biodiversidad la competencia con alimentos y con en los hábitats tienen también efectos depredatorios sobre algunas especies obviamente son son vectores de enfermedades pueden dar lugar a hibridaciones genéticas con la pérdida de patrimonio genético de otras especies y también cambian las condiciones de los hábitats con lo cual afecta al resto de las las especies ¿por qué son en el caso de punto de vista económico por qué son peligrosas las cotorras argentinas como peces de casi más horas? Bueno pues está comprobado ya y esta especie viene de la popa argentina donde allí se combate como una auténtica plaga sin ningún tipo de miramiento y con todas las armas posibles a su alcance porque los daños que causan en la agricultura son bastante importantes ¿no? Estos daños también los hemos podido ya ver aquí en España en la zona de alrededor de Barcelona donde ha empezado a atacar bueno pues cultivos en zonas de huerta con unos porcentajes de daños que luego veremos en otra transparencia ¿no? Evidentemente causan un daño los árboles y los arbustos en las zonas en las cuales se ubican importante y ahora veremos por qué es la única esta cotorra argentina es la única que tiene un tipo de nido específico que lo realizan entrelazando ramas brotes tiernos de diferentes árboles los brotes tiernos de cada temporada son con los que construyen los nidos ¿no? Y bueno pues estos nidos a veces pueden tener tamaños muy muy importantes que albergan hasta 17 18 cámaras hemos llegado a contar pueden tener algunos pesos que llegan hasta los 200 kilos con el consiguiente riesgo para la seguridad de la población de los ciudadanos ¿no? En el caso de la cotorra de Cramer es distinto porque no hace nidos y aprovecha las oquedades de árboles y de edificios pero si entra en competencia con otras especies que igualmente anidan en este tipo de oquedades ¿no? La imagen que se ve ahí es una cotorra de Cramer en el parque de María Luisa de Sevilla atacando a un nóctulo que está a las puertas de un árbol y bueno pues por si alguien duda de que las cotorras pueden o no ser agresivas este es el resultado de los sucesivos ataques de grupos de cotorras de Cramer a nóctulos que se han provocado numerosas heridas incluso la muerte en Sevilla con lo cual queda patente que bueno pues cuando se trata de luchar por el territorio las cotorras como otra especie más lo defienden con uñas y picos en este caso y bueno aquí tenemos los resultados por eso cuando alguien comenta y dice que las cotorras que no afectan a otras especies bueno pues quizás es posible que esa persona que hace esa afirmación en algún momento determinado haya visto en una pradera de césped o existir cotorras con gorriones con palomas con urracas y con otras especies de aves sin que exista mayor problema pero cuando la cotorra tanto argentina como de kramer igual que otras especies invasoras empiezan a crecer en el número empiezan a competir y los problemas surgen para las otras especies cuando hay limitaciones de espacios o limitaciones de alimento entonces es cuando realmente sacan su espíritu más agresivo y más invasor y bueno pues si causan auténticos daños en otras especies aquí vemos un par de nidos no siempre son árboles aunque si es cierto que hay una predilección para construir los nidos en los cedros un tema importante para ver la distribución es tener un catálogo de árboles en cada uno de los municipios y ver las plantaciones de cedros que tenemos y dónde están ubicados porque los diferentes tipos de cedros por el motivo que sea tienen estas aves es una predilección muy importante por realizar sus nidos en cedros y también en abetos menos en pinos y menos también en árboles tipo plágano de paseo en algunos casos podemos encontrar nidos en instalaciones de telefonía o eléctrica con los consiguientes riesgos y bueno para que para que veáis un poco el volumen y el daño que causan a los entornos próximos a donde construyen los nidos es que cualquiera cualquiera de estos nidos la media tiene en torno a cuatro desde cuatro metros cúbicos hasta catorce metros cúbicos de ramas y bueno pues algunos se tomó la molestia de contar las ramillas los brotes tiernos para que para que veáis el espolio que realizan a la a la vegetación situada a los alrededores de donde están los nidos y existe una media de mil cien ramillas por nido por lo cual si multiplicamos por el número de nidos que se construyen y con una particularidad la cotorra argentina tiene una característica importante y es su constancia y su tenacidad por volver a reconstruir nidos y esto es un factor importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de de su control y voy a explicarle por qué cada vez que quitamos un nido pues a veces las ramillas que quedan en el suelo las vuelven a utilizar para construir inmediatamente se ponen a la tarea un nuevo nido y bueno en otros casos pues siguen cortando ramillas de de arbustos y de árboles próximos en en las épocas en las que estamos principalmente en el mes en los meses de principios de primavera todos los brotes tiernos para volver a construir sus sus nidos pero ya digo en torno a mil cien ramillas por nido estos son los datos que comentaba anteriormente sobre daños a la agricultura en diferentes tipos de cultivos en el área de barcelona bueno pues ya no es lo que se comen sino lo que se comen y lo que destrozan que luego es imposible poder comercializar en Madrid pues también hemos comprobado un efecto dañino sobre todo en los almendros en algún parque que tenemos muy típico que está todo lleno de almendros hemos encontrado que están haciendo verdaderos estragos con la almendra cuando todavía está muy tierna y bueno pues eso evidentemente machaca mucho la actividad agrícola otro tema que también es importante a la hora de tener en cuenta el efecto de las especies isociéticas invasoras en general y en particular de las cotorras es el papel que tienen en la transmisión de enfermedades también son peligrosas evidentemente como reservorios de enfermedades y como vectores de enfermedades obviamente las posibilidades de contagio es decir el riesgo de contagio de enfermedades es proporcional a las poblaciones y a determinadas conductas o determinadas formas de convivencia con este tipo de animales esto lo hemos visto ya no solamente con las cotorras sino con todas las aves en general si recordáis hace ya muchos años cuando empezaron algunas pandemias o epidemias de gripe aviar en la zona de Asia se daban en casi todos los sitios una característica y era la estrecha relación que existía entre las personas que padecían la enfermedad enfermedad grave que causó bastantes casos y hubo bastantes muertos como decía la convivencia estrecha entre este tipo de personas de ámbito rural casi todas con las aves en este caso eran gallinas la mayoría o patos o gansos pero que con los cuales convivían en algunas ocasiones hasta debajo de la cama las tenían a las gallinas o en el cuarto limítrofe o contiguo a donde dormían es decir esa cercanía y estímulo constante es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de que se produzcan contaminaciones o contagios de diferentes agentes patógenos de los cuales son reservorios estas 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 aves y otras muchas también por el por el mismo motivo también puede ser fuente de alergias y de asma obviamente quizás fuera uno de los motivos por los cuales empezaron a liberarse voluntariamente cotorras en España cuando se estaba autorizada su comercialización como mascota el ruido que hacían que llegaba un momento en que molestaban y los propietarios para quitarse el problema de encima las liberaban de una forma absolutamente bueno pues incívica y también el peligro que supone el derrumbe de los nidos con los daños que puede causar hacia las personas o hacia los bienes son diferentes las enfermedades que pueden transmitir o los gérmenes que pueden albergar muchos de ellos ya los conocemos el principal quizás el más conocido es la clamidia citácida recordemos que las citácidas que es este grupo de aves es lo que dio nombre a este germen debido a que casi todas estas especies de aves eran portadoras de este de este germen y realmente son muchos los gérmenes que pueden transmitir tanto virus como bacterias como diferentes parásitos protozoos o parásitos que pueden transmitir un buen número de enfermedades son lo que denominamos agentes zoonóticos aunque muchas veces escuchamos por defensores de estas aves que bueno pues que las cotorras no transmiten enfermedades yo normalmente como técnico procuro basarme en estudios científicos y técnicos y recurro a la literatura literatura científica y técnica con mayúsculas es decir no a un panfleto técnico que nos puede colgar alguien en internet por muy veterinario muy biólogo o muy técnico que sea pero no deja de ser un un documento eh interesado no voy a entrar en más detalles prefiero prefiero eludir ese tipo de de trabajos y centrarme en estudios técnicos publicados en revistas indexadas que están revisadas por referers que de alguna forma ejercen un control de calidad sobre la calidad y el contenido de los artículos que se publican y que obviamente tenemos que darle total credibilidad porque se revisa tanto la metodología del estudio como bueno pues la validez de los resultados y en el caso de las cotorras en general hemos tenido en España dos brotes importantes de citacosis que es una zoonosis de declaración obligatoria en el año 2003 y en el año 2009 estos estos casos están publicados en revistas de salud pública en revistas españolas de salud pública ahí podéis encontrar todos los datos de cada uno de ellos y bueno pues tuvimos en el caso de Granada hasta un muerto es decir no es una cosa para para jugar con ella es cierto que se dieron en dos establecimientos de venta de mascotas pero lo que demuestra es que las cotorras en general las citacidas pueden transmitir esta enfermedad en determinadas circunstancias pueden ser en reservorios y en determinadas circunstancias de manejo pueden transmitir la enfermedad bien en el caso de la clamidia que quizás sea uno de los gérmenes más significativos es un parásito intracelular obligado y se puede transmitir de animales infectados a otros que no están y pueden dar lugar a una neumonía típica nosotros en Madrid antes de iniciar el plan de control de cotorras se hicieron unos muestreos previos para ver qué es lo que nos encontrábamos en dos parques de Madrid se capturaron una serie de ejemplares se les sometió a una analítica de estos gérmenes que se ven en la transparencia para ver un poco en qué punto nos encontrábamos ya en el primer caso vimos que había un echelichia coli zoonótico y tres que no eran zoonóticos en el siguiente estudio que se hizo en otro parque allá nos encontramos clamidia citaci en un porcentaje importante y también echelichia coli es decir ya teníamos la constatación de que en cotorras como también ocurre en otras especies de aves como pueden ser las palomas o reones es decir en general todos los animales tienen su propia arsenal microbiológico su propia repertorio de gérmenes y de parásitos igual que los seres humanos pero bueno ya constatamos en aquella época que ya tenían teníamos en las cotorras de Madrid algún tipo de patógeno que nos interesaba poder controlar y poder saber exactamente hasta dónde hasta dónde llegaba se decidió después de reiteradas peticiones por parte de los equipos técnicos por los equipos de gobierno bueno pues el acometer un plan de control porque ya había un número de denuncias y de quejas de vecinos muy importante es un tema que hay que tener en cuenta en este tipo de programas de control siempre hay un porcentaje de vecinos que realmente padecen y tienen problemas relacionados con la presencia de nidos de cotorra y de un buen número de estos animales teniendo en cuenta que en muchos casos no ya en los parques que no hay viviendas próximas pero sí en los árboles de alineación en las calles en algunas ocasiones podemos encontrar que hay nidos que están a escasos 3-4 metros de una fachada y bueno pues en algunas ocasiones en esas viviendas viven personas con algún tipo de patología o simplemente que son personas mayores y que necesitan descansar y bueno pues la presencia constante de cotorras con los ruidos que eviten generan un cierto nivel de estrés y pueden dar lugar a problemas de salud o agravar determinados problemas de salud entonces el plan de control se basaba en cuatro pilares por un lado dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de especies estéticas invasoras por otro lado salvaguardar y proteger la seguridad y la salud de los ciudadanos la utilización de métodos y procedimientos acorde con la normativa de bienestar animal y por supuesto transparencia eso es importante no hay que hacer nada de escondidas porque no se está haciendo nada que sea ilegal sino todo lo contrario cumplir con un con un mandamiento legal que obliga a las administraciones a velar por la salud y por la seguridad de los ciudadanos a ver si pasa bien en cuanto a las actividades para hacer el control teníamos un lado vigilancia y control de nidos obviamente el censo de los nidos es fundamental y el seguimiento y luego veremos por qué la PEO o la retirada de nidos control biológico y veterinario de los ejemplares que se retiraban control de puestas captura de animales y un tema importante la comunicación para que las personas los ciudadanos sepan qué es lo que se está haciendo y por qué y que bueno pues que de alguna manera pueden pueden existir pueden existir a veces imágenes que puedan dar como nos pasó nos pasó en un caso algunas denuncias que recibimos porque estaban denunciando algunas entidades animalistas que se estaban utilizando gases para matar los animales las cotorras y esto derivaba de una conclusión que habían sacado algunas personas al observar que algunos operarios que estaban subiendo las plataformas a los nidos iban con equipos de protección personal con máscara con gafas etcétera y bueno pues de ahí le dijeron que se estaban gaseando los nidos y así lo soltaron en redes sociales evidentemente se creó un cierto revuelo pero nada más lejos de la realidad porque en todos los casos es necesario que los trabajadores que tienen que ascender las plataformas a controlar los nidos o bien porque van a pinchar huevos para afinarlos o bien porque van a retirar los pollos tienen que entrar con equipos de autoprotección porque como he dicho antes la cotorra es un animal que puede vehicular determinados agentes patógenos y la concentración de estos agentes en el nido y en la proximidad pues puede ser mayor que en otras zonas de los parques con lo cual es lógico necesario y obligatorio que los operarios suban con sus propios equipos de protección individual y nada más lejos de que se esté utilizando ningún tipo de gas prohibido a la hora de tratar y controlar este tipo de animales pero las personas a veces por ignorancia por diferentes motivos o por no vamos a entrar en por qué sacan conclusiones que no corresponden con la realidad el tema de apellido de nidos si quería hacer un comentario y es importante y es que dada la característica de las cotorras que tienen una capacidad y una tenacidad muy 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 importante a la hora de reconstruir nidos preferentemente en el mismo lugar o muy próximo al que se ha eliminado hemos tenido casos de cotorras que han reconstruido el mismo nido tres y hasta cuatro veces y además en cuestión de un mes o un mes y poco ya tienen ya el nido construido con una o dos cámaras o sea que tienen una eficacia bastante grande pero por otro lado la retirada de los nidos provoca un efecto de dispersión entonces sobre esto si es importante tener en cuenta primero que no todos los nidos tienen las mismas características y están situados con la misma accesibilidad y esto como siempre hemos dicho de las artes marciales en el caso del judo en particular es importante utilizar o aprovecharse de la fuerza del contrario si el contrario en este caso la cotorra tiene una gran habilidad y tenacidad para construir nidos vamos a utilizar nuestro beneficio va a haber nidos que no vamos a poder acceder a ellos porque están muy altos y no hay plataforma que llegue o no se puede llegar con trepa es muy complicado hay otros nidos en los cuales el acceso es muy fácil y bueno pues a la hora de eliminar tenemos que hacer un esfuerzo en eliminar aquellos que sea más difícil de poder acceder porque no siempre disponemos de maquinaria específica o de trepas personal preparado para poder acceder a esta operación mientras que la retirada de nidos que estén de fácil acceso es mucho más fácil y más cómoda y quizás nos interese por el carácter centímetro que tienen las cotorras a la hora de no extenderse demasiado siempre y cuando tengan nidos ya construidos y prefieren aprovechar los construidos para cobijarse antes que gastar energía en construir nidos nuevos más al exterior bueno pues dejando algún nido que sea de fácil acceso nos puede permitir facilitar y controlar mejor las polladas y también los individuos o sea que podemos utilizar la estrategia de seleccionar una serie de nidos en algunos puntos donde no causen molestias a los ciudadanos de tal manera que bueno pues con esos nidos es muy posible que evitemos que se construyan nidos alternativos en otros lugares porque sean utilizados por las cotorras al encontrárselo ya hecho y eso nos puede permitir una herramienta más a la hora de controlar este tipo de aves hemos experiencias sobre el tema de control de nidos y control de pollos uno de los ejemplos que se pone siempre es la ciudad Zaragoza tanto con el control de pinchado y retirado de pollos como la captura con carabina que efectivamente en el año 2016 consiguieron eliminar todas las cotorras y bueno pues hoy por hoy parece ser que todavía siguen sin verse por allí por la ciudad pero como comentaba antes tarde o temprano es posible que nos volvamos a encontrar algún animal por allí y ojalá que tarde mucho pero habrá que hacer un seguimiento y volver a empezar en cuanto a otro tipo de medidas que están muy muy promovidas por sobre todo por grupos animalistas yo dudo de su eficacia aparte que en algunos casos constituyen un evidente supuesto de maltrato animal como puede ser la esterilización quirúrgica porque ya en el propio acto quirúrgico bueno pues supone un daño para los animales importante y al mismo tiempo desde el punto de vista económico es que no tiene ningún sentido aparte de que es ilegal es decir la capturar cotorras para esterilizarlas si tenemos en cuenta que las cotorras que se capturen no se pueden liberar al medio ambiente de nuevo no se pueden mantener está prohibido su mantención ni se pueden comercializar la única opción que queda es el sacrificio las voces de protección de las cotorras hablan de que se crean o se construyen unas grandes jaulas y se las alimenta hasta que se mueran durante los 15 o 20 años que pueden vivir estos animales a partir de la cantidad de animales que moriría por los periodos posquirúrgicos y por las posibles infecciones el coste que supone mantenerlos y es que no se puede por la legislación vigente el mantener este tipo de animales y además va más a más para esterilizarla también primero hay que capturarla y el proceso quirúrgico requiere unas instalaciones y requiere unos profesionales que también tienen unos costes con lo cual bueno pues yo no dudo de la buena intención de algunas personas que tienen esta forma de pensar pero hoy por hoy la normativa no 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 lo permite y afortunadamente la ley 7 del 2023 sobre derechos y bienestar de los animales en el ámbito competencial ya excluye específicamente las especies que vienen reguladas por la ley de patrimonio natural y la diversidad con lo cual bueno pues estas exóticas invasoras no entrarían dentro de de esta ley de protección última que se ha promulgado la esterilización química que también se ha promovido en algunos casos con dispensación de alimentos que tienen determinadas sustancias que interfieren en el proceso reproductivo de la cotorra pues yo entiendo que tampoco son no son válidos para su uso porque no son selectivos es decir afectan también a otras especies que puedan otras especies de aves que puedan comer y el efecto durad mientras que les damos de comer ese pienso con esta sustancia que ya digo como efecto secundario tiene una interferencia sobre el periodo lo que es la reproducción aparte que estas sustancias también un conflicto con el tema de que no se puede utilizar como biocida porque realmente es un pienso medicado para aves es un pienso que lleva sustancias para combatir la coxidiosis y hay un problema legal también a la hora de poder utilizar ese tipo de sustancia en cuanto a tipos de captura métodos de captura tenemos hay varios jaulas redes de diferentes tipos y la más eficaz y la más económica y yo puedo entender que cuando se hace por profesionales la que tiene un mayor respeto hacia los animales porque es una muerte fulminante y no genera ningún tipo de estrés ni de dolor es el caso de la carabina que es la que se utilizó en Zaragoza cada método tiene sus problemas sus pros y sus contras normalmente se utilizan casi siempre redes de libro y redes de cañón porque las saulas trampas son muy complicadas y las cotorras aún utilizando cimbel os reclamo en muchos sitios no les gusta entrar no entran por más que se intente no entran y luego también hay que comprobar la biología de la fase biológica del periodo en el cual estemos porque en algunas épocas del año sobre todo en la época de cría que es cuando los árboles están repletos de nuevos brotes y de comida pues rara vez las cotorras bajan al suelo a comer entonces ahí capturar con jaulas o con redes es muy 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 difícil como resultado del plan no quiero entrar en muchos más detalles pero como resultado del plan de gestión y de control de cotorras en Madrid desde que se hizo en marcha de finales de mediados del año 2021 hasta el pasado 4 de abril del 23 que fue cuando terminó el contrato del plan bueno pues los datos finales son estos se han conseguido pinchar 2034 huevos se han capturado 2.827 pollos adultos se han capturado 14.236 y se han retirado 3.733 nidos si os fijáis os decía al principio sobre los censos habría que revisarlos porque si sumamos los pollos capturados con los adultos salen bastantes más de los 12.000 o 13.000 que salía el segundo censo que se hizo realmente tenemos la sospecha no tenemos datos fehacientes porque habría que hacer el estudio correspondiente de que hay una gran movilidad entre las diferentes zonas dentro de la ciudad y también con municipios limítrofes con lo cual cualquier planteamiento de control es necesario es imprescindible que exista una coordinación entre los municipios limítrofes porque si no va a ser muy complicado eliminar las las coturas va a ser muy 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 complicado políticamente yo sé que es muy difícil y administrativamente también pero por lo menos si a nivel técnico fluye la comunicación y se crean grupos de trabajo para poder ser más eficaces y más eficientes creo que nos iría mucho mejor si no me cuesta mucho trabajo decirlo pero la batalla la batalla contra las exóticas invasoras en general y contra las coturas en particular la vamos a tener francamente difícil porque vuelvo a repetir estas especies no entienden de divisiones administrativas y al final pues ellas se mueven a su libre alderío según sus necesidades por un territorio y tienen a su favor las diferencias y las dificultades que generan la falta de coordinación entre administraciones y los vacíos legales así como las carencias de medios que tienen los los ayuntamientos volviendo al tema de las analíticas una de las cosas que nos propusimos fue hacer un estudio un poco más en profundidad de la situación de cotorras de patógenos en cotorras se eligieron una serie de patógenos que ahora veremos la siguiente referencia y estos son los datos así a grandes rasgos de lo que se encontraron es decir sobre las cotorras adultas capturadas se analizaron 560 que no son pocas que constituye un 3,93% de las capturadas y de todas estas 149 se detectaron presencia de algún tipo de patógeno es decir sobre las analizadas un 26,61% tenía algún tipo de patógeno es un porcentaje bastante importante estamos hablando de un 26,61% en una muestra que no es pequeña y sobre las capturadas ahí obviamente el porcentaje baja pero realmente aquí tenemos que tener en cuenta el concepto de peligro que indico abajo de la transparencia que casualmente a veces pues siempre digo que Murphy existe y que donde menos te lo esperes te surge el problema precisamente aquellos animales tanto cotorras como palomas como otro tipo de animal que pueden ser transmisores de enfermedades cuando se encuentran en un periodo de un punto de vista inmunológico problemático bien por una migración o bien por padecer cualquier tipo de enfermedad y son más susceptibles a padecer otras enfermedades de carácter zoonótico que son cuando las encontramos a lo mejor que parecen que están heridas o enfermas en el suelo suelen ser los típicos ejemplares que más llaman la atención de los niños y de los ancianos que son los dos colectivos de mayor riesgo a la hora de tener contacto con animales enfermos esa imagen del niño que va a coger o que coge un animal un pájaro una paloma una cotorra que está enferma en el suelo arrinconada en un punto o de un anciano realmente nos tiene que preocupar y tenemos que hacer un esfuerzo por enseñar a que ese tipo de acto tiene sus riesgos y no se debe de hacer porque el peligro que en este caso es el animal enfermo que puede ser portador el riesgo que tiene de contagio o de contagiar algo a estas personas o a ancianos o niños se dispara es mucho más alto por ese acto que bueno le dejan llevados por sus buenas intenciones y por su lástima pues cogen al animal pero realmente es una situación muy 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 peligrosa y es una situación que tenemos que enseñar a los niños y a los ancianos a que deben de evitar estas son las las especies de mayor a menor las especies que se han investigado y de mayor a menor de arriba a abajo las que hemos detectado mayor presencia Echerichia coli ha sido la que más con diferencia pero también hay un número de ejemplares importante de Clamidia SPV y de Clamidia sitafin Campylobacter es otro otro patógeno zoonótico que hoy en día los datos de control de la ECDC de la Unión Europea está a la cabeza de zoonosis que afectan a las personas en este caso sobre todo por consumo de carne de aves es un germen zoonótico muy frecuente en las aves de consumo en pollos lo que ocurre es que también es un germen muy lábil y que normalmente con las técnicas culinarias habituales de cocinado pues no sobrevive y suele suele morir no obstante si es cierto que bueno pues a veces por técnicas de cocinado o por prácticas culinarias de comer alimentos medio crudos pues puede dar lugar a pequeñas indisposiciones en las personas y lo cierto es que es el germen que más se detecta en las enfermedades transmitidas por alimentos de carácter zoonótico en Europa desbancando por supuesto a la salmonella que todos conocemos a la hora de hacer las capturas en el plan de control cualquier plan de control es importante tener muy buenos profesionales hábiles con con las técnicas de captura bien sean redes bien sean jaulas bien sea carabina es muy importante disponer de profesionales que estén acostumbrados a trabajar en este en este ámbito pero también es importante no sé esto es una aplicación informática que que llevó el plan que nos permite tener a tiempo real sobre todo para los servicios de las los servicios de los ayuntamientos tener información a tiempo real obviamente hay que cargar los datos en una en una aplicación GIS de lo que se está haciendo en cuanto a control de los de las especies simplemente es enseñarla para que veáis la importancia de tener una herramienta de este tipo que te hace tener una visión de conjunto grande importante y ver por donde van donde van los los trabajos esto es bueno es una aplicación de lo que es el municipio de Madrid que podéis ampliar hasta el grado que queráis y la cuestión es donde bueno pues cada uno en su municipio marcar los diferentes puntos por ejemplo los rojos son los los nidos construidos o censados de cotorras los verdes son los nidos que se han retirado los azules son los puntos donde se han capturado pollos o se han pinchado huevos etcétera etcétera luego cada uno puede diseñarlo de la manera que quiera pero esto te permite tener una información sobre todo a los técnicos que tienen que controlar que tienen que controlar la la el plan pues una información bastante bastante bueno adecuada esto se debería de abrir por qué motivo no sea así no me refiero es importante también tener en cuenta que se puede carregar en este caso debe ser por la recadilla informática no se no se puede ver pero bueno pensando en cada uno de estos puntos por ejemplo los naranjas son nidos reconstruidos pensando en cada uno de estos puntos sale el el nido censado todos los datos de ese nido la ubicación cuando se ha retirado etcétera etcétera y si está reconstruido cuando se ha detectado es decir permite llevar un seguimiento puntual y permanente de todo el plan de control y esto es aplicable no solamente a tema de cotorra sino también a otro tipo de especie cuando se quiere hacer una gestión integral de alguna especie animal que está suponiendo un problema para una ciudad a ver para salirme de aquí a ver si ahora no seguimos viendo la ponencia si la pasas ¿habéis visto el plano? no, no se veía porque no se veía anda, por lo siento estás compartiendo estás compartiendo la ponencia ah, bueno pues entonces bueno pues es un plano en GIS donde se ubica donde se ubican toda la información de las diferentes actuaciones que se hacen sobre las cotorras en este caso y te permite bueno pues llevar al día a día el estado de la situación es decir es muy útil para poder tener una visión de conjunto y ver posibles movimientos de animales porque puedes ir anotando datos y ver cómo está evolucionando bien a ver simplemente ya para terminar a veces como otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de implementar un plan de gestión es que vamos a tener bastantes quejas y reclamaciones de entidades animalistas que se oponen a la a la gestión a la gestión y al control bueno pues estas 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 entidades tienen diferentes argumentos que suelen ser siempre los mismos las vías de 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 actuación pueden ser desde el acoso a los trabajadores que trabajan operarios que están trabajando para capturar los animales o para retirar los los nidos o pues acoso en redes sociales o presentar contenciosos administrativos o recursos o denuncias bueno de cualquier manera casi siempre basan sus premisas en que ellos quieren una gestión ética mezclar la ética con la técnica es un poco complicado cada uno tiene su ética y no entiendo yo porque la ética de unas personas tiene que ser mejor que la ética de otras a todos nos gusta hacer las cosas bien pero por encima de todo esto en el caso de los ayuntamientos tenemos una obligación legal que es cumplir con la normativa promulgan control ético sin muerte de los animales cosa que en el caso de las cotorras es inviable porque por normativa como decía antes si se capturan no se pueden mantener no se pueden comercializar y no se pueden volver a liberar con lo cual no queda otra solución que lo que es un sacrificio eutanásico eso sí tenemos que velar porque se realice una eutanasia por profesionales bien ejecutada sin que los animales tengan ningún tipo de sufrimiento y que se les elimine esa fase y que no sea estresante para ellos la esterilización quirúrgica de machos y la suelta pues como método ético y efectivo estamos en las mismas no se pueden soltar y la esterilización supone un un trauma importante con un porcentaje de muertos que no es pequeño y que a su vez tiene unos costes disparados porque a coste de la captura hay que sumarle dos costes quirúrgicos y posquirúrgicos de mantenimiento de los animales la esterilización química ya he comentado lo que pienso al respecto y la problemática que hay el argumento de que las cotorras no transmiten enfermedades bueno pues yo creo que queda claro y evidente que que no es cierto que otra cosa es que el número de cotorras que haya y su ubicación tengan mayor o menor riesgo para la población hasta ahí estamos de acuerdo pero la afirmación taxativa de que no te permiten enfermedades yo por lo que he leído en artículos científicos creo que se cae por su propio peso y que la presencia de cotorras no afecta a otras especies con las cuales como bien perfectamente bueno eso hasta que hay un problema de escasez de recursos o de espacios y empiezan a sacar sus armas es cierto que nos estamos encontrando nidos de cotorras en los cuales anidan otras especies palomas paloma bravía torcaz tórtola en algún caso gorrión pero bueno el que esto ocurra simplemente es porque las especies animales aprovechando los recursos que le ofrece la naturaleza y en este caso un nido vacío es un recurso más pues lo aprovechan y lo utilizan pero eso no tiene que servir de justificación para afirmar y decir que no afectan a otras especies y que otras especies se aprovechan de sus nidos si es cierto pero es que si no tuvieran ese nido de cotorra harían su nido en otro sitio o sea que en ese sentido muchas de las especies o casi todas las especies que conviven con nosotros en parques y jardines llevan siglos y siglos y milenios conviviendo con el ser humano y nunca han necesitado del ser humano para buscarse la vida otra cosa es que creemos las condiciones que pueda favorecer pues un mayor estado de bienestar o la presencia de especies que antes había y que ahora se han perdido pero en este tema lo que tenemos que ser muy respetuosos con cualquier acción que realicemos sobre el medio ambiente el medio ambiente urbano porque siempre va a tener una repercusión sobre las especies de fauna en el más amplio sentido que viven en las ciudades no es hay que pensar muy mucho cualquier acción que se vaya a hacer nosotros a veces tenemos peticiones de que se instalen comederos o bebederos y bueno pues yo me siento un poco reacio en condiciones normales porque este tipo de utensilios provoca una concentración de animales y eso a su vez conlleva una mayor facilidad para la transmisión de enfermedades con lo cual bueno pues a veces puede ser contraproducente entonces hay que pensarse muy mucho a la hora de tomar decisiones de cualquier cambio cómo puede repercutir a corto, medio y a largo plazo y sobre qué especies porque no siempre no siempre acertamos y el tema de la naturaleza está compuesta por una gran multitud de equilibrios muy lábiles entre sí y que se rompen con facilidad y bueno pues nada más creo que lo he contado todo y si ahora pues si tenéis alguna pregunta a vuestra disposición gracias por la atención ah bueno se me olvidaba comentar si alguien tiene alguna duda o tiene algún interés o un comentario al final es que no salía al final tenéis mi correo electrónico para poder contactar nada más muchas gracias muchas gracias Juan Carlos vamos a pasar directamente a las preguntas que han ido haciendo en el chat porque no queremos que se queden los asistentes sin plantear sus dudas bueno aquí han empezado diciendo que en Zaragoza se finalizó el control de la cotorra argentina y de Kramer en 2016 y que entonces no ya no hay ejemplares no es una pregunta sino un caso de éxito que yo creo que conocemos sí sí me alegro muchísimo por ello porque eso es verdad pero tenemos que estar vigilantes porque bueno pues en cualquier momento pueden volver vale para Isabel pregunta ¿y qué se hace con los ejemplares capturados? ¿qué se hace con los ejemplares? los ejemplares se capturan se eutanasian y se y se llevan a una planta de sándach como residuo para su incineración vale otra pregunta dice por nuestra experiencia y tal y como apunta Juan Carlos efectivamente la retirada de Nidos tiene efecto rebote lo que no entendemos es por qué es la única actuación que se permite desde algunas comunidades autónomas pues por pues no lo sé bueno perdón un poco añadido al menos eso nos estamos nos estamos encontrando como empresa privada es una pregunta más dirigida a las comunidades autónomas que a nosotros pero bueno habría que preguntarle a las comunidades autónomas pero lo cierto es que la realidad de lo que estamos haciendo y lo que hemos observado es esa es decir que es un elemento más que lo podemos utilizar en nuestro favor para controlar mejor a las cotorras porque tienen tendencia a volver a sus nidos siempre a ocupar nidos que están ya hechos entonces habrá que intentar invitar a los técnicos de las comunidades autónomas a este tipo de eventos o de actos pues también para que se empapen un poquito y para que conozcan porque una cosa que no he dicho pero que creo que es obvio para todos los que estamos hoy aquí es que es muy fácil redactar normativa leyes desde un ministerio de agricultura o desde una comunidad autónoma pero después el problema lo tenemos los técnicos municipales y los que tenemos que buscar una solución somos los técnicos municipales y a veces pues es muy difícil encontrar el apoyo necesario porque incluso aunque aunque recurras a una autonomía y digas oiga mire usted que es que por normativa los competentes en tema de control de especies exóticas invasoras son ustedes y yo he oído decir a más de uno si ya pero como la cotorra está en tu municipio es tu problema yo te doy el permiso y tú te buscas la vida entonces es muy fuerte yo es que soy muy castellano y digo las cosas muy a las claras pero si queremos tener éxito y funcionar un poquito bien en este tema o se implican las comunidades autónomas o si no vamos a estar gastando dinero un día tras otro porque como bien veíamos en la exposición de Ángel ahora son las cotorras pero es que esos delitos los tenemos ya ahí y en zonas que son menos urbanas y más rurales pues el mapache está haciendo las suyas y además que son animales que donde entran no dejan no dejan títer con cabeza o los visones americanos entonces no estamos hablando de una especie de la cotorra no no es que este es mucho más gordo es que los gastos que están causando las especies exóticas y más o menos en España perdón en Europa al año los gastos que ocasionan su control están en el orden de los 10.000 millones de euros o sea no estamos hablando de dos pesetas o de dos euros voy a seguir leyendo las preguntas del chat luego daremos paso si alguien quiere intervenir ahora nuevamente pregunta Jonas Sánchez ¿cómo podemos hacer las empresas privadas para poder trabajar en zonas no municipales utilizando los mismos métodos aplicados en el control municipal? creo que si todos vamos de la mano los resultados serían mucho más efectivos zonas no municipales serían las zonas privadas claro supongo que se retira entiendo que habla de zonas privadas sí es un tema que no que no que no he tocado y que es importante las las zonas privadas que existen en cada ciudad con sus zonas verdes o sus jardines pues eso es vía ordenanza municipal establecer los criterios y los igual que ya existen otras ordenanzas sobre salubridad que obliga a los propietarios de fincas privadas a lo que es el control de 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 plagas sean ratas o bucarachas para que no incidan en el resto de las zonas públicas pues tendrán que tendrán que elaborarse ordenanzas en ese sentido porque aquí existe una corresponsabilidad por parte de los de los ciudadanos a veces los ciudadanos se quejan porque las coturas le han venido de los parques públicos cierto pero es que en otras ocasiones cuando se han eliminado de los parques públicos luego llega la cotorra que tenía el nido hecho en el cedro del 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 jardín de una casona de una comunidad que está a 500 metros entonces bueno pues eso hay que contemplarlo evidentemente disculpa Jonas luego como he dicho voy a dar la palabra si queréis intervenir pero lógicamente primero tengo que leer las preguntas del resto porque están dirigidas a los ponentes y luego queréis intervenir los asistentes no hay ningún problema pero tiene razón me callo vale pregunta Griselda ¿es mejor pinchar los huevos que retirarlos? aquí hay un comentario que he puesto que dice por lo que yo entiendo sí porque si se quitan los volvería a poner y se estaría como al principio no sé si es tú tienes la misma opinión si lo retiras fomentas una segunda apuesta incluso a veces pinchándolos tienen cierta habilidad las cotorras de detectar que el huevo está muerto y lo expulsan del nido y vuelven a poner lo mejor es pincharlo porque el parafinado a veces es más engorroso pero vamos mejor pincharlo que quitarlo aquí Alberto ha hecho un comentario no es una pregunta pero creo que puede ser interés leerla en Zaragoza siempre trabajamos tanto en superficie pública como privada convencíamos a las urbanizaciones y particulares de la necesidad de intervenir cuando se precisaban retirar nidos requerimos para que aportasen el recurso elevador y siempre el control con carabina era ejercido por agentes de medio ambiente municipales bueno no es una pregunta pero puede ser que el resto de la gente le resulte interés Jesús Ríos pregunta en el caso de la captura de Colpius en cursos pluviales ¿cuál es el mejor método de captura? yo no sé esta supongo que es más dirigida a Ángel yo creo que sí Ángel ¿estás por ahí? sí hola buenas a ver el Coipú está siendo un problema creo que en Cataluña y no sé si en algún lugar un poco del norte del País Vasco es un roedor un roedor semiacuático de características muy similares a lo que puede ser un castor su liberación de la industria peletera pues está dando lugar a que se expanda por determinados cursos fluviales y su captura que es un poco la pregunta pues lo que se está utilizando con otros animales similares incluso con el tema de los mopaches son jaulas trampas hay básicamente dos tipos de jaula trampa unas que son en vivo y otras que son para que directamente el animal caiga y muere y se utilizan cebos cebos atractivos y tal es una especie muy difícil muy difícil de erradicar y en todos estos problemas de especies exóticas invasoras por lo que venimos diciendo lo que está diciendo Juan Carlos que es fundamental actuar un poco en el origen en la vía de entrada en el prevenir y que una vez que está establecida bueno pues se pueden optar por distintos métodos y en general lo que más se está utilizando son jaulas trampas pero pues es una de las especies complejas y que va a dar problemas o sea se va a expandir porque precisamente utiliza esa estrategia de seguir cursos fluviales y tiene un comportamiento bueno pues no no es la agresividad ni mucho menos de los mapaches pero entiendo que va a suponer también pues unos problemas de problemas ecológicos con otros animales Muy bien pues ya que te tengo aquí muchas gracias por la respuesta pero hay otra pregunta para ti ¿qué actuaciones han llevado a cabo en Madrid frente al ganso del Nilo? Yo sepa ninguna de hecho de hecho pues igual lo que ha comentado lo que hemos comentado que es una especie que yo yo la llevo viendo de forma ocasional hace como 8, 10, 12 años pero está descrita fijaros el primer caso en 1992 en Madrid a día de hoy es súper fácil verlos pues por cualquier zona del curso del río Manzanares tanto la zona urbana como no urbana pero es que en Extremadura en cualquier embalse o balsa de agua es ahí se ven concentraciones de dos parejas con su con su cansito nadando se ven concentraciones de varios de varias decenas de individuos adultos ahí empezamos a hablar de bueno pues de que verdaderamente esa especie ha alcanzado el nivel de especie exótica invasora y y actuaciones en Madrid yo creo que yo diría que no se ha hecho ninguna actuación de control Sí, sí hemos hecho Ángel sí perdona que te que te corrija sí, sí, perfecto lo que pasa es que claro son menos llamativas que las que se han hecho en Cotorras se están pinchando huevos en los nidos que se detectan en el cauce del río se habrán pinchado unos doscientos y pico huevos lo que pasa que bueno pues si es cierto que están poniendo haciendo huevos haciendo nidos y poniendo en otras zonas fuera del cauce del río y ahí es más difícil de controlar pero vamos está previsto de empezar el control en breve también hasta ahora hasta el momento se han pinchado huevos y se han capturado alguna que otra pareja en puntos muy concretos que habían hecho un nido en un polideportivo y bueno se pudo entrar y capturarlos pero fuera de eso de momento nada más Muy en la línea de lo que estabais hablando supongo que la pregunta de Rafael 10 está dirigida a la Catorra pero se podría aplicar a otras especies pregunta ¿qué niveles poblacionales son los que motivan una actuación? Bueno pues La darma social en aquellos ayuntamientos en los cuales tienes una herramienta que te permita conocer un poco las quejas y reclamaciones de los vecinos pues ahí tienes un indicador evidentemente el censo de animales que se hace de apoyos y de nidos y de animales ya es otro otro indicador lo normal y además por economía de medios es empezar por donde más concentraciones tienes porque ahí la eficacia y la eficiencia va a ser mucho mayor y también suele coincidir con los con los puntos en los cuales hay más quejas de vecinos porque hay mayor número de individuos ¿no? Ahí tienes por un lado hay que trabajar las zonas con mayor número de individuos pero tampoco puedes atender las quejas de los vecinos porque a veces están muy justificadas y aunque no cumpla el requisito de que es un nido muy grande que puede caer si puede suponer un peligro pero si puede ser un nido que está a cuatro metros de una fachada y causar molestias a una familia pues se le da prioridad a la hora de retirarlo ¿no? Cada uno cada municipio tiene que tener su procedimiento y sus criterios Muy bien bueno aquí son varias para ti Juan Carlos el plan de control de Madrid está publicado explica cómo se ha elaborado el censo cómo se ha planteado el análisis de patógenos El análisis de patógenos se venía ya en el pliego de condiciones técnicas y se remitieron todos a un laboratorio acreditado para poder hacer las analíticas y ahora pues se está haciendo el estudio correspondiente de los resultados pues cruzando con otras con otras variables porque hay que ver también muchos más factores para sacar un mayor aprovechamiento a esos datos los datos en sí solamente del número de patógenos tienen su importancia pero bueno pues se pueden también cruzar con otros otros datos que nos van a arrojar información sobre sobre esto como se llama la la biología de las cotorras y como cuanto más conozcamos a la especie será más fácil de combatir y también controlar sus consecuencias el plan de control está republicado el de madrid yo creo que sí vamos a ver es público es un documento que está en el contrato y es público entrando en la página web de contratación ahí se ve el pliego del plan de prescripciones técnicas del contrato muy bien bueno continuamos como empresa privada ratifico que nos está autorizando el control con carabina aquí hay varios comentarios es necesario que igual que ocurre con salud pública que se requiera un particular cada determinada actuación se obliga a los particulares el control de sus terrenos en madrid que hacéis con los niños que están en comunidades privadas normalmente se les se les si nos nos comunican con nosotros porque tienen problemas con las cotorras se les pone en contacto con la consejería para que ellos mismos les concedan la autorización y bueno pues contratan a una empresa privada y lo retiran o sea que eso se encarga cada comunidad se encarga de su sitio y bueno pues estamos intentando vamos a intentar ahora reforzar ese ese tema de comunicación con las comunidades privadas para hacer y favorecer que que por parte de de las administraciones privadas de fincas también hagan su colaboración y su aportación para para el control aquí Belén comentó una cosa que nos quejamos todos los que trabajamos en el ámbito municipal que que la falta de concreción y competencias hace que los municipios seamos el fondo de saco donde acaban todas estas cuestiones la generalidad de competencias que tenemos pues nos cabe todo no se sabe si los municipios tienen la competencia pero si la incumbencia porque todo nos incumbe pero bueno eso es una cosa general de los municipios no específicamente de esto bueno Alfonso de Ada OPS como empresa privada trabajamos en diferentes ayuntamientos y entidades privadas de la comunidad de Madrid si recibimos por parte de la consejería mediante de autorización para el empleo de cualquier medio legal pinchando huevos retirar de minas carabinas redes etcétera y cantidad público privada decide qué o cuáles métodos emplear gracias nos está aportando la experiencia del lado privado Sí, Alfonso tiene buena experiencia en el tema de captura de católogos también Este control no debe ser municipal únicamente las especies no tienen fronteras administrativas y esto debe en cuenta a la comunidad autónoma Sí, esto ya ya sabemos que en esto ya sé que os digo que nosotros desde la FEMP hemos intentado en diversas ocasiones cuando hemos hecho cosas de especies autónicas invasoras trabajar con las comunidades autónomas y la respuesta pues ha sido nula es decir no hemos conseguido realmente que se impliquen en la jornada que hicimos hace años que comentaba al principio Juan Carlos y que vino alguien de la comunidad de Madrid y eso pero en general la recepción que hemos tenido es bastante baja ¿Se puede lograr la jornada? Sí estamos grabando la jornada cuando enviaremos en los próximos días un correo en el que tendréis acceso a las ponencias y a la grabación de la jornada darnos un poquito de tiempo para resolver la parte interna y no sé si haya así ¿se podría decir la metodología de la publicación del censo realizado por Matinsa en Madrid de Cotorras? Como artículo científico de la atención de datos de poder La metodología fue muy sencilla subir con las plataformas a cada uno de los nidos y bueno y contar las cámaras que había en cada en cada uno de los nidos o sea que ahí la metodología lo que pasa que supone un gasto importante y tener muchos medios para poder para poder hacer los cálculos pero bueno obviamente en este tipo de estudios no creo que se suban al 100% de todos los nidos pero siempre se hacen luego muestreos estimatorios como pasa con con los con los censos que se hacen por transeptos y por y por cálculos mediante fórmulas que ya vienen preestablecidas Hay muchos comentarios no voy a poder leerlos todos porque no estamos viendo de hora voy a ir directamente a las preguntas ¿Considera que la captura de adultos con red es más eficaz que la retirada de nidos y huevos en época de apuesta para el control de la cotorra argentina? Pues buena pregunta es que son complementarios dependiendo de la época tienes que utilizar un método u otro y cuando hablamos de control no te puedes plantear hacer el control durante los cuatro primeros meses del año o controles todo el año o no vas a controlar porque siempre vas a tener afortunadamente la naturaleza es muy muy sabia y por ejemplo las puestas no son máquinas que dicen el 1 de abril empezamos todas las empiezan todas las sembras a poner hasta el 1 de mayo hay hembras que ponen en el 1 de abril y otras que están poniendo todavía en el mes de julio entonces o lo coordinas todo y llevas una continuidad en el tiempo y complementas unas técnicas con otras o al final pues la naturaleza se sale con la suya Vale aquí en comentario muy largo voy a hacerle la primera pregunta ¿existe un grupo de trabajo intermunicipal o similar sobre gestión de población de cotorras en la comunidad de Madrid? Bueno yo hace tiempo como asociación de veterinaria municipales creamos un grupo de trabajo con varios compañeros de municipios limitrofes a Madrid para poder tratar este tema e intentar coordinarnos nos reunimos un par de veces pero bueno luego después tampoco queríamos interferir puesto que el tema de coordinación es un tema que tiene que que asumir la Comunidad de Madrid y nosotros como privados tampoco somos nadie para eniscuirnos en las competencias de ninguna administración pero bueno yo no creo que haya ningún problema porque es una cosa que es para bien nosotros estamos dentro de la asociación en coordinación unos con otros y no tendríamos ningún problema en compartir información y conocimientos con otros compañeros sobre este tema igual que sobre otros porque en definitiva nos interesa a todos nosotros tenemos unos grupos de WhatsApp para los asociados que son auténticos consultorios y que se resuelve el 99,9% de los problemas porque siempre hay algún compañero que tiene la información necesaria para que tú puedas resolver un problema pero bueno nosotros estamos organizados ya y trabajando desde hace 22 años la asociación nuestra ya tiene una cierta experiencia en eso por nuestra parte seguiremos trabajando en este asunto igual que colaboramos con la FEM pues también colaboramos con ayuntamientos que nos llaman y que nos preguntan y estamos siempre abiertos a cualquier tipo de colaboración de todas maneras señor Luis evidentemente la comunidad autónoma puede hacer caso que eso pero si no la otra opción es ponerse en contacto con la Federación de Municipios de Madrid también por supuesto para si queréis para si está en el contexto geográfico aquí en la FEM no porque nosotros no tratamos cosas sobre el territorio bueno sí tratamos el territorio español pero no en concreto sobre una comunidad autónoma bueno hay muchos agradecimientos muy interesante yo quiero sí que quiero aunque ya llevamos un retraso considerable pero sí que quiero abrir si alguien quiere intervenir hacer alguna pregunta verbalmente pues adelante ahora es el momento ¿Nadie? buenos días Juan Carlos buenos días a todos soy Jonas Sánchez de Alcebo control de Aves hola Jonas buenos días que quería exponeros a vosotros porque como lo primero que me gusta siempre es que contéis con técnicos de fuera del ámbito municipal por el hecho de que vivimos otra realidad paralela ¿no? lo que os comentaba el tema de las autorizaciones lo que estamos viviendo en estos últimos meses es que cuando una entidad privada nos solicita un servicio el que sea y ellos tienen que pedir la autorización a la comunidad autónoma pertinente lo primero es que nos están contestando con dos o tres meses de retraso es decir desde que tú les pones en conocimiento del problema hasta que puedes realizar una acción pues el tiempo os podéis imaginar que es desesperante por un lado y por el otro es que las respuestas que estamos recibiendo en cualquiera de los ámbitos que estamos solicitando bien por tema de codorras bien por otro tipo de aves que puedan generar una molestia y un incordio por insalubridad en la gran mayoría de ellos o por molestias de ruidos etcétera lo que nos estamos encontrando ahora mismo es que están con las manos levantadas no hay una respuesta concreta y para el tema de cotorras en concreto la única respuesta que obtenemos es le damos permiso a retirar el nido entonces mi pregunta real es ¿no hay alguna manera de que consigamos quedar entre todas las partes como ya se hizo en Rosaleda para volver a poner encima de la mesa cómo podemos intentar empezar a trabajar en una línea conjunta sin tener en cuenta a quién corresponda simplemente para poder tener un trabajo técnico a poder realizar en condiciones y que todos tengamos unos resultados buenos hombre eso sería lo deseable igual que hicimos en el intento de Madrid las jornadas que se organizaron en la Rosaleda que fue un poco punto de partida nada más empezar el plan yo creo que eso es una cosa que se tiene que hacer en todos los ayuntamientos que tengan problemas de este tipo y bueno pues hablando se entiende la gente y también tenemos que asumir los técnicos nuestra parte de responsabilidad es decir a lo mejor dos equipos de gobierno no se hablan unos con otros de municipios limítrofes por diferentes motivos que todos conocemos pero los técnicos habitualmente no tenemos por qué tener ese tipo de problema porque va a nuestro propio beneficio entonces a lo mejor tenemos que hablar a los técnicos y empujar a los políticos a hacerles ver que es que así no podemos seguir porque luego al final la responsabilidad y el marrón hablando lo tenemos los técnicos que tienes que resolver el problema a veces sin medios y bueno pues es muy problemático entonces como funcionario municipal tengo muy clara mi vocación de servicio al ciudadano que es mi cliente al que yo tengo que atender a costa de lo que me diga el político pero el punto número uno es el cliente el que con sus impuestos paga nuestras nóminas y tenemos que servirle y hacerlo lo mejor posible que hay interferencias y problemas por supuesto ahí ya está la experiencia de cada uno de saber llevarte el agua a tu terreno para salirte con tus objetivos pero es que yo reconozco que es muy complicado gracias hay una última pregunta bueno está saliendo más ¿es importante la poda de los árboles para evitar que hagan nido? hombre si podas árboles la cotorra te va a hacer nido en cualquier sitio ella tiene un mandato que le da la naturaleza de perpetuarse y de reproducirse si no encuentra árboles adecuados pues lo hará en postes de la luz o si bueno si nos cargamos todos los árboles es posible que consigamos eliminarlo de una zona y se vaya al pueblo de al lado pero vamos creo que eso no es viable o sea la poda como tal no tengo nada admiten una poda para algunos casos pues puede ser interesante pero yo no lo veo como un método mira en todas estas especies exóticas tienen una característica común y es su extrema adaptabilidad a los diferentes ambientes entonces si han llegado a ser a constituirse como especie exótica invasora es porque han conseguido saltarse un montón de barreras y han conseguido adaptarse bueno pues si es al cedro al cedro si es al pino al pino si es a una a una palmera una palmera y si es a un nido de de cigüeña pues a un nido de cigüeña entonces el problema es que son al final es muy 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 complejo es mucho dinero lo que hay que invertir evidentemente es mucha inteligencia la que hay que desarrollar para poder acotar estos problemas y bueno pues quizás nos terminemos dando cuenta de que este tipo de problemas o se solucionan en origen o todo lo demás es complejo costoso y posiblemente en muchos casos pues infructuoso quizás en una zona sí lo consigo pero efectivamente alrededor sigue habiendo el problema y es cuestión de tiempo que volvamos a tenerlo son especies exóticas invasoras y que lo que como especie exótica lo que va a hacer es conseguir invadir pues otros terrenos que tienen lugar para ello a ver aquí hay un par de cuestiones sobre los contratos y quiero aclarar una cosa esta es una jornada que organizamos desde la FEM y desde la FEM para los técnicos municipales y además por supuesto lo hemos abierto para que puedan participar las empresas sin ningún problema pero no es el tipo de jornada para preguntar si se va a publicar algún contrato a corto plazo sobre la gestión de esto o la evaluación de un contrato o otro o sea que disculpad que no no voy a leer esas preguntas porque este no es el foro adecuado para eso si queréis hacer esa pregunta al Ayuntamiento de Madrid pues el Ayuntamiento de Madrid tendrá esos canales para resolver cuestiones que sean de interés para todos los técnicos municipales no interés para algunas empresas que se presentan en el Ayuntamiento de Madrid perdona disculpa que yo levanté la mano hace un buen rato soy Begoña Rodero también la ven no miré así Juan Carlos entonces yo sí quería hacer un comentario porque la gente se lo lea hubo un informe muy interesante del fiscal general del estado que habla sobre este tema entonces quizás tenemos que leernos ese informe porque motiva muy correctamente qué problema tenemos qué problema tenemos con las exóticas invasoras y creo que clarifica mucho el tema y da además o sea da una categorización y una opinión directa de lo que de lo que se debe de hacer con la legislación medioambiental en la mesa yo no entro a valorar si es bueno malo regular o mediano solo digo que ciertamente eso existe y quizás también tenemos que leer lo que nos están haciendo lo que nos están haciendo en el estado precisamente cuando se hace una consulta a los fiscales generales y demás y hay un informe muy interesante buscarlo y cada uno que saque sus conclusiones pues muchísimas gracias por la aclaración os comento que desde la FEM debido a que efectivamente lo habían hecho desde la Fiscalía General del Estado nosotros en su momento lo difundimos a todos los ayuntamientos de España por el interés que tenía ¿hay alguna mano más levantada? Podéis intervenir y os podéis levantar la mano porque es difícil buscar entre 127 participantes o sea que adelante no sé quién había levantado la mano nadie más pues entonces sigo leyendo preguntas del chat ¿hay algún tipo de ayuda o subvención desde la Unión Europea a la Administración a nivel nacional para actuar en el control de especies invasoras de fauna? Sé que están haciendo actuaciones sobre especies vegetales como la Rundo Donax con subvenciones europeas pero no conozco ninguna para fauna invasora ¿hay proyectos europeos pero son productos concretos no hay y que yo sepa desde hace no hemos identificado ninguna línea estable de financiación para esto si sabemos que hay diversos proyectos en el marco de los live no sé si Ángel tú sabes algo más sobre el tema no pues no sé Juan Carlos me parece que es el nivel desconectar bueno muchos agradecimientos Zaragoza se pone a disposición de los que quieran conocer su experiencia más a través de unidadverde arroba zaragoza punto es muchísimas gracias Alberto porque interesante que forméis redes entre los técnicos municipales para abordar esta problemática a Carmen te respondo si en los próximos días enviaremos las ponencias y el vídeo de la jornada alguien piensa que si una estrategia conjunta se puede atajar el problema necesitamos coordinación supramunicipal bueno yo creo que esto ya ha salido durante la jornada efectivamente ya lo hemos hablado y todos somos conscientes de ello no sé doy una última oportunidad para que si alguien quiera hacer alguna palabra alguna pregunta verbalmente si no es el caso ya nos hemos pasado hace un buen rato de la hora entonces voy a bueno voy a ir clausurando la jornada quiero dar las gracias a Ángel a Silvia y especialmente a Juan Carlos por sus intervenciones por toda la información que han compartido por su buena disposición para tratar ayuda a los técnicos municipales a abordar esta problemática nosotros vamos a seguir desde la FEM y la red de gobierno local de la Universidad trabajando con la asociación de veterinaria de municipales estamos ya preparando una jornada sobre hematófagos que esperamos que también sea de vuestro interés y pues por nuestra parte nada más no sé si Juan Carlos tú quieres añadir algo no es simplemente agradecer a la Federación Española de Municipios y Provincias que cuente con nuestra asociación estamos encantados de poder colaborar con la Federación que de alguna manera es la entidad que aglutina a todos nuestros entidades que nos dan trabajo y bueno pues aprovechar y poner a su disposición toda la información y toda la experiencia de un conjunto de profesionales en este caso veterinarios la gran mayoría pero que estamos siempre abiertos a poder trabajar y colaborar con otras profesiones en todo lo relacionado con la buena gestión de aspectos como los sanitarios los ambientales los animales de las ciudades en definitiva lo que proporcionan es calidad de vida y seguridad a los ciudadanos entonces en ese sentido siempre estaremos al lado de la Federación para ayudar en todo lo que sea necesario y bueno pues agradecer que puedan contar o que contéis con nosotros nada encantados porque ya hemos visto que ha habido 150 asistentes y por lo que pone en el chat han estado muy satisfechos con lo que hemos hecho o sea que tendremos que seguir trabajando y por nuestra parte una vez más agradecer a Silvia y Ángel vuestra participación y nada más pues nos vemos en la próxima en la próxima de acuerdo muy bien muchísimas gracias gracias Silvia un abrazo gracias a todos muchas gracias a todos gracias buen día hasta luego gracias hasta luego gracias un abrazo un abrazo Gracias por ver el video